Aquí estamos de nuevo, para los nuevos pues soy Oliver Villar, el organizador de la Blendiveria 2016 y en esta conferencia online tenemos con nosotros a Diego Moya Parra. Muchos ya les conoceréis, le conoceréis de sus clases, es un formador certificado por la Blender Foundation. Fue organizador de la Blendiveria durante dos años, si no recuerdo mal en 2013-2014, además fue una de las primeras veces que yo estuve de ponente también en la Blendiveria, fue allí donde nos conocimos y además pues es un buen amigo mío. Así que sin más, Diego, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por organizarlo y bueno, a todos los que estéis ahí bien tempranito para escucharme un ratillo. Bueno, espero que os guste y nada, como ha dicho Oliver, todas las preguntas que tengáis las vaya haciendo y comentándolo. Yo solo tengo ahora mismo una pantalla, la otra justo hace 15 minutos ha explotado, como quien dice. Así que Oliver va a ser el intermediario, preguntar todo lo que necesitéis y Oliver, tú pues ya sabes, sin problema me interrumpes y ya está. Perfecto. Bueno, pues como ha comentado... Te doy paso y yo me quedo en segundo plano, ¿vale? Venga, disfrutarlo. Ok, ok, perfecto. Muy bien, pues como decía, muchas gracias por estar esta mañana aquí, para esta sesión de modelado que vamos a hacer un poquito, vamos a ver cómo funciona. Voy a explicar un poco mi proceso de trabajo a la hora de de trabajar para modelado de de infraarquitectura. Porque es muy diferente trabajar para animación, trabajar para infraarquitectura o trabajar para una imagen fija o para lo que es la recreación, reconstrucción estilo, podemos decir, para reconstrucción romana o cosas así, ¿vale? Aunque las herramientas que se utilizan suelen ser más o menos similares, pero el concepto y la manera de trabajarlo es diferente. Entonces hay que, desde el principio, hay que separar un poquito ese proceso y saber exactamente a qué nos vamos a dedicar y qué es lo que vamos a necesitar en cada proceso. Y bueno, hoy vamos a hacer, si nos da tiempo, yo creo que sí, porque Oliver ha sido muy generoso y me ha dado dos horas, dos horas y media. Vamos a tratar dos y media o lo que haga falta. Yo, sábado por la mañana, tampoco hay que hacer nada un sábado por la mañana. Y bueno, pues eso, comentar un poquito, aunque Oliver me ha presentado un poco, voy a hablaros para los que no me conozcáis, que hay bastantes que ya he visto ahí en el chat que conozco y bueno, son, han sido alumnos, son alumnos y muchas ya son amigos. Aunque me conocen, pues para el resto, presentaros un poquito. Mi nombre es Diego Moya Parra, soy profesor certificado de la Blender Foundation desde hace unos cinco años, cuatro años y algo, o cinco, ya cuando empieza a pasar un poco el tiempo ya se te va de la cabeza. Más o menos llevo trabajando en el ámbito del 3D unos 12 años. Comencé con casi todo lo que empezamos con 3D trabajando con 3D Studio, con software privativo. ¿Y por qué empecé con eso? Bueno, evidentemente empiezas porque la sociedad te lo va metiendo un poquito, cuando digo la sociedad, digo en los ámbitos en los que estás trabajando o en los que estás estudiando, te lo meten un poco obligado. Es decir, no conoces nada que no sea lo que te, si tú estás en la universidad, pues la universidad, el software que te enseña es lo que tú aprendes y de ahí en adelante puedes ir aprendiendo otro tipo de cosas, pero básicamente a una persona que está comenzando con esto, si tiene un profesional que le está enseñando algo, pues aprende la herramienta que le enseñan. En este caso, pues a mí me empezaron a enseñar 3D Studio. Es más, haciendo 3D yo empecé con AutoCAD, que muchos diréis, bueno, y eso no era para plano, sí, pero a los que nos empezaba a gustar el 3D, pues lo utilizábamos también, hacíamos los sólidos con volúmenes en AutoCAD y después los exportábamos a 3D Studio. Y bueno, la verdad que aunque en la universidad era algo básico, pero la verdad que era muy, podemos decir que a mí me enganchó muchísimo, desde el primer momento fue algo que me apasionó y aunque era primero con plano y con AutoCAD, le veía muchísimo potencial y veía una parte creativa que yo tenía, quería potenciarla, quería sacarla. Vale, entonces decidí centrarme un poquito más en esa área de 3D, empecé a estudiar 3D Studio. En esa época, porque ahora todo es mucho más sencillo, tenemos muchas más escuelas, hay más tutoriales, te puedes formar mucho más fácil. Cuando yo comencé, aunque era ya una época un poquito más fácil de formarse, no como otros que hace ya 15 o 20 años, pero hace 12 años cuando empezaba a formarte, no había tantos recursos en la red como hay hoy en día. Y bueno, empiezas a formarte, pues lo típico, pones la guía del programa y te empiezas a leer de la ABCD todo lo que es la guía de 3D Studio y te lo conoces de pie a pie porque básicamente lo que haces es, ¿esto qué es? ¿para qué sirve? Y bueno, me tiré unos cuantos meses encerrado en mi habitación, podemos decir, estudiando el programa y eso, al final pues me enamoré. Me enamoré de lo que es el 3D y comencé a pensar un poco más en mi futuro. Hice una serie de cursos y acabé trabajando en una productora para hacer infraarquitectura. ¿Por qué infraarquitectura? ¿Porque era la rama que más me gustaba? No, porque realmente en esa época era lo que más se llevaba y lo que más dinero repartía. O sea, hoy en día la infraarquitectura es algo que sigue moviendo dinero, pero no al mismo nivel que movía antes. Anteriormente, un trabajo que hoy en día puedes cobrar por 300 euros, 400 euros, anteriormente podías cobrarla por 1.500 o 2.000 euros y te lo pagaban fácilmente. Por eso hay mucha gente que, por eso el boom inmobiliario y la burbuja explotó, porque se pagaban unas cifras descomunales. Muchos de los que estáis ahí, sé que Salvador, por ejemplo, lleva muchos años trabajando también en el tema de la arquitectura y la infraarquitectura, sabe de lo que hablo. Y bueno, yo empecé con la infraarquitectura, una productora de aquí de Málaga. Después de trabajar en eso, me fui a un estudio de arquitectura a trabajar haciendo también trabajos, pero ya no para afuera, sino directamente para un estudio bastante grande de aquí de Málaga. La verdad que fue una experiencia bastante interesante, buena por muchos sentidos y regular por otros. Bueno, es una experiencia un poco difícil a veces, puesto que cuando llevas ya mucho tiempo y estás dentro de un mismo estudio, los mismos trabajos los tienes que hacer una y otra vez, una y otra vez. Llega un momento en el que te estanca y si no quieres evolucionar, como te quedas mucho tiempo ahí, llega un momento en el que miras tus trabajos de hace dos años y mira el último trabajo y posiblemente sean hasta peores los últimos trabajos que has hecho que los que hacía dos años anteriores. Entonces, llegó un punto en el que tenía también que cambiar un poco de pensar en mi futuro y pensar en lo que quería hacer y empecé a formarme también a nivel de otras áreas como son moderados de personajes, que a mí siempre me gustaba mucho, tema de animación y empecé a formarme por otros campos a la vez que seguía trabajando. Y bueno, Albert, que veo por ahí que acaba de llegar. Y bueno, pues llegado a ese punto, me salió una oferta para hacer reconstrucciones de asentamientos romanos y decidí hacerla, pero ¿por qué me salió esa oferta? Porque era un perfil muy, muy concreto. Y ese perfil era un perfil de una persona que sabía 3D, que le gustaba la inforquitectura, que había hecho proyectos de la inforquitectura, sabía cómo funcionaba todo esto, pero uno de los requisitos fundamentales era que utilizase Blender como herramienta 3D. Dio la casualidad que eso fue para enero y tres meses antes justo se hizo la Blender en Alcantarilla y bueno, yo no conocía nada, nada, nada de Blender por esa época. Sabía que existía algo, pero cada vez que lo ponía era un horror, porque tú veías la interfaz y cualquiera de los que estáis aquí que habéis utilizado Blender, la 2.40 y algo, era un infierno. Al final se le coge cariño, pero de primera, cuando pillé el cambio de un software privativo como era 3D Studio, yo había utilizado también Max, 3D Studio, había utilizado Maya, había utilizado XSI, Sibras, Moodbox, son todos muy diferentes, ¿vale? Pero todos tienen una coherencia dentro de lo que cabe y Blender, la verdad, que el antiguo era una locura. Entonces, cuando llegó ya el punto en el que estaba muy cansado de hacer siempre los mismos trabajos de proyectos de arquitectura, pues decidí dar un paso y arriesgarme. Y lo que hice directamente es formarme durante un mes, ¿vale? Cogerme y no me acuerdo si fue los del Morcillo, un DVD que tenía Blender, a Blender Blender 24 horas o algo así. Y me lo cogí, me empecé a estudiar. Después de hacer eso, en ese mismo mes, me compré también el DVD de Pablo Vázquez, el de Venom, y me enchufé también a eso. Y nos fuimos, un amigo y yo, nos fuimos a la Blende Iberia, de allí de Alcantarilla, y dimos un curso con Pablo Vázquez y con Claudio Maléfico, una semana entera, 7 horas al día. La verdad que me enganchó. Ya me enganché, en ese momento me enganché por la facilidad, con la fluidez que tenía, todo era software privativo y Blender. Y me sorprendió tanto, aunque fuese feo, en cierto modo, pero me sorprendió tanto las cosas que se podían hacer, las facilidades, herramientas, de flujo de trabajo, cómo se modelaba. La verdad que a mí me convenció de primera. Después de hacer eso, volví al estudio de arquitectura, intenté venderle la idea de ir dando poco a poco pasos y cambiar de un software a otro. Y aquí, ¿vale? Tapaditos, viendo para adelante, software privativo y no quiero cambiar. ¿Vale? Pues entonces lo único que me quedaba era buscar alternativas. Salió esa oferta y como loco, me lancé. Y desde ese momento, pues, empecé a utilizar Blender como herramienta principal de mi trabajo. Te lleva un tiempo adaptar, va, hecho con otro software y dónde están ciertas cosas, pero al final lo encuentras. Y como te estaba comentando, pues, lo utilizo desde ese día, desde hace ya seis años o siete años, lo utilizo como herramienta de trabajo fundamental, por encima de cualquier otra. Antes estaba escuchando la charla de Sara y, bueno, ella decía que al principio era muy fanática y luego ya ha ido como un poco tranquilizándose y viendo un poco las cosas con perspectiva. Yo creo que nos pasa a todos. Cuando conocemos Blender, solo quiero Blender y es lo único que vale en este mundo y lo demás es el demonio. Cuando ya llevas tiempo trabajando con Blender y con otras herramientas, te das cuenta, sí, la Blenderity. Cuando ya llevas un tiempo, ya vas viendo que no son todas las cosas así, sino que las herramientas existen para poder utilizarlas todas, no son excluyentes. No porque uses Blender, no porque uses Blender, no puedes usar una herramienta de Sibras o de cualquier otro software que te dé la oportunidad, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es que Blender no deja de ser una herramienta, ¿vale? Es simplemente algo que te ayuda a hacer un trabajo, pero no tiene por qué ser el mejor de todos o el único. Puede ser el mejor en unas funciones, pero puede ser uno medio de otro y uno muy malo en otras funciones, ¿vale? Entonces, si tú necesitas hacer un proyecto de 10 y Blender tiene 10 en una función, 7 en otro y un 4 en otro, la media no te sale 10, ¿vale? Pues para hacer un proyecto de 10 tienes que coger el 10 de un programa, el 10 de otro y el 10 de otro, ¿vale? Entonces, evidentemente, para usuarios, para proyectos que podemos decir que no son multimillonarios, ¿vale? O grandes proyectos, Blender cubre en la gran mayoría de su área, cubre con una nota muy, muy alta. Por eso también no es tanto el programa a veces como la persona con la que trabaja ese... Espera, con esto me he terminado de partir la caja. El que Rafael no es que... Vale, ahora después lo veo. Es que me salen ahí las anotaciones. Que bueno, que al final lo que os comentaba un poco que tenemos que utilizar los software que necesitamos para mejorar y para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y nunca hay que cerrarse, bajo mi punto de vista, hay que cerrarse solo en poder utilizar Blender o solo utilizar Photoshop o solo utilizar 3D Studio porque nunca es bueno. Y además, cuando trabajas con otra gente no puedo obligar a que otra gente utilice solo eso, sino que si trabajas en un proyecto en que hay 5, 6, 7 o 20 personas, cada uno, aunque en la producción haya una línea en la que se utilizan ciertas cosas, pero si una persona trabaja con un determinado software para poder facilitar y para poder hacer mejor las cosas, no tiene por qué ser incompatible, ¿vale? Entonces, un poco lo que quiero comentaros con esto es que para mí Blender es una herramienta genial, es una herramienta que yo la uso y yo me gano la vida con ella, no solo con la formación, sino también en producción, para trabajos de infraarquitectura, para temas de publicidad, para temas de escultura, de impresión 3D, de infinidad de campos, pero que si llega el día en el que hay que utilizar otro software para facilitar y mezclar, tampoco es que vaya a, no fallo a mis principios, como quien dice, como en mis principios es hacer el mejor proyecto posible por lo que me están pagando, ¿vale? Ahí dentro también entra el tema de que la licencia, no licencia, evidentemente todos los software que se utilicen, para si tú estás cobrando por ello, lo normal es que tú tengas la licencia de esos software, ¿vale? Si se te beneficia de eso, pues que tengas la licencia. Por eso también es tan importante que Blender sea, aparte de libre, que sea gratuito. ¿Vale? Entonces, para mí es una herramienta muy, muy potente y por eso la utilizo y espero que si alguno de los que estáis ahí no lo utiliza habitualmente, simplemente está de pasada o ve luego la videoconferencia y como mínimo que le dé una oportunidad, ¿vale? Que no se asuste con el primer paso que es entrar, darle a botón izquierdo y ver un puntero ahí que te está apuntando, que te va a disparar y no saber ni siquiera seleccionar un objeto. Que eso nos ha pasado a todos, ¿vale? Le dais un poquito de tiempo, lo probéis y ya veréis cómo, porque le pasa a todo el mundo, que da mucho más Blender de lo que en un principio el susto que te lleva, ¿vale? Pero bueno, después de eso, pues ya me dediqué al tema de la formación, después de empezar con la reconstrucción, me dediqué al tema de la formación, aparte de proyectos freelance, de arquitectura, como he comentado, publicidad para videojuegos, me encanta el tema de los videojuegos. Y bueno, básicamente mi área, podemos decir, aunque me gusta todo lo que es el ámbito del 3D, pero como bien sabéis, 3D no es solo, ¿a qué te dedicas? Me dedico a 3D. No, ¿vale? Pues tú puedes ser generalista, puedes conocer y trabajar en varios campos, pero al fin y al cabo, para profesionalizar todo esto, tienes que, en cierto modo, tienes que elegir qué te gusta más para poder, si quieres trabajar en empresas grandes, tienes que hacerte especialista, podemos decir, ¿vale? Entonces, a mí, personalmente, aunque me gusta y manejo alguna área, bastante área, de lo que es Blender y de la producción, a mí lo que más me apasiona es el tema del modelado. Y muchos de todos los que me conocéis, sabéis que a mí me encanta, vamos, que siempre tiro por eso, siempre tiro por el modelado, ya sea de arquitectura, de estilo de environment cartoon, personajes, videojuegos, yo siempre tiro por ahí porque es lo que más me gusta. Que si salen otras cosas, pues también las hago porque al final te enganchas. Y bueno, y hoy esa es un poquito mi presentación, de lo que hago, lo que manejo. Y me gustaría que ahora, durante estas dos horitas, dos horitas y pico, hiciésemos una videoconferencia que fuese un poco más práctica que otra cosa. Vamos a hacer un ejemplo de modelado de un interior. Nos vamos a centrar en el tema de info-arquitectura con Blender. Cuando decimos info-arquitectura, a lo mejor hay algunos de los asistentes que no entienden muy bien la diferencia entre hacer info-arquitectura o hacer un modelado para cine o hacer un modelado para ciertas cosas. Diferenciamos ahora mismo info-arquitectura como proyecto arquitectónico realista o hiperrealista, que refleje lo que es la realidad y que normalmente suele utilizarse para, aquí en España, para vender una promoción inmobiliaria, un interior o una idea de algo. Entonces, más para publicidad y todo este rollo. Luego, el otro sentido podría ser un poco modelado de entornos para animación. Si ese estilo cartoon lleva otro tipo de topología y otro tipo de malla y se trabaja de una manera diferente. Si trabajamos para temas de cinemática, también se trabaja de otra manera diferente. Si hay ilustración, pues trabajamos solo lo que prácticamente se ve, sin tener en cuenta ciertas cosas. Entonces, vamos a centrarnos en la info-arquitectura y lo que voy a hacer es compartir por aquí la pantalla. ¿Veis la pantalla? ¿Veis Blender? Dímelo tú, Oliver. Sí, aquí se ve perfectamente. Vale, ok. Vamos a coger y os enseño dos imágenes. Tenemos esta imagen de aquí y esta imagen. Estamos patrocinados por Ikea. Este es el muestrario de una decoración de un interior, de una habitación y de un saloncito pequeñito. He cogido estas dos escenas porque son más o menos sencillas para el tiempo que tenemos. Mostrar un poco cómo podríamos trabajarlo. Y para que nos dé tiempo. Entonces, elegid, decidme cuál os gusta más para poder modelarlo. Si queréis, vamos a hacer, ponemos aquí este y este por aquí. ¿Vale? Decid cuál queréis, el salón o la habitación. Vamos, 10 segundos, en 10 segundos. Venga, yo recuento los votos. Vale, básicamente, para que entendáis un poco la diferencia que va a haber entre uno y otro. Tampoco es mucho. Tipo de mobiliario es muy similar. En los dos vamos a ver la simulación de telas, cómo crear la simulación de telas. En los dos vamos a ver, bueno, en este veremos un tipo de alfombra, cómo crear un tipo de alfombra, que está aquí también muy parecida. Y aquí tenemos otro tipo de alfombra y las dos vamos a hacerlas con simulación de pelo. ¿Vale? Lo que es estructuralmente son las dos sencillas. Esta a lo mejor tiene un poco más por el tema de los escalones. Si queréis, incluso si os podemos meter alguna alfombra de estas en algún otro sitio. Y en este a lo mejor se mete un poquito más de, podemos ver un poco parte de escultura, aunque no sería necesario 100%, pero podemos ver un poco de escultura por encima para poder generar todo esto. Y, bueno, lo único que sí que no vamos a hacer en este caso, pues posiblemente sean los claveles, aunque si nos da tiempo, pues por el tema de la vegetación. Ahora hablaremos un poco del tema de vegetación y conceptos que tenemos. Porque la gente, cuando empieza a trabajar en esto, no comprende muy bien la diferencia o cómo se trabaja realmente con el tema de vegetación, de paisajismo para InfoArquitectura. Y veremos un poquito cómo funciona todo esto. Así que, Oliver, tú. Vale. Si os recuento. Sí, es un poco difícil de contar por el formato del chat, pero está claro que ha ganado por goleada el de la derecha. Las escaleras, el salón. Vale. Ha habido comentarios que decían de meter el espejo en el salón. Se ve que el espejo ha gustado. Bueno, también podemos meter, si queréis, para asustarnos por la mañana, conforme vamos subiendo aquí, que nos veamos. O lo podemos meter aquí, o lo podemos meter aquí. O si no, da igual. Podemos meterlo igual. Que no es que esta estructura tenga que ser fija. Da igual. Podemos modelarlo e incluso abrir un poquito más la pared esta, echarla un poco más a la derecha, para que el sillón, el sofá no esté tan pegado para acá, sino que esté más para acá y tengamos más espacio aquí. Bueno, da igual. Lo podemos modelar. Si la idea es ver cómo hacer esa forma, lo hacemos sin ningún problema. Entonces, nos vamos a centrar en esta. Vamos a... Voy a copiar aquí. Vamos a abrir un programa. Se llama Cuadro. Es un programa muy sencillo. Lo que nos ayuda es a poner imágenes que sean siempre visibles. Porque nosotros, cuando estamos trabajando con Blender, si solo tenemos una pantalla, ¿qué es lo que sucede? Pues que las imágenes de referencia, podemos ponerlo de varias maneras. Podemos dividir nuestra pantalla, ponerla aquí, ponerla de fondo, cambiamos aquí el icono. Ponemos el editor y aquí cargamos la imagen. Podemos hacerlo de diferentes modos. Pero, ¿qué sucede? Que al hacerlo de esta manera, perdemos espacio de trabajo. Entonces, el perder espacio de trabajo, sobre todo cuando estás trabajando para modelado, a mí me resulta muy incómodo. No me gusta. Yo, cuanto más espacio tenga, si puedo tener la pantalla a pantalla completa, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Por eso es tan importante los atajos de teclado y por eso es tan importante maximizar el espacio de trabajo. Luego, si tenéis dos pantallas, esto no es problema, porque yo normalmente como trabajo, es con una pantalla, con lo que tengo ahora mismo, aquí para mi espacio de Blender y en la pantalla de la derecha, o la izquierda, como queráis vosotros, ¿vale? Tenéis todas las referencias. Cualquier imagen que tengáis que utilizar o lo que sea, ¿vale? Lo podéis tener ahí al lado, con tu musiquita o tu película mientras que estás trabajando. Sara, antes comentaba una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia. Quizá porque no me dedico 100% a la animación, he hecho animaciones, pero cada uno también trabaja de una manera diferente. El tema de la música, cuando estás trabajando, que no se puede poner música cuando estás animando. A mí personalmente, no hay nada más que me relaje que ponerme una película, el Spotify o la música ahí por detrás, cualquier cosa, me la pongo en otra pantalla, aunque no la esté viendo, que solo esté escuchando el ruido de detrás, a mí me relaja muchísimo. Y yo suelo trabajar. Y esto es una de las cosas que a mí me encanta, a mí me encanta del trabajo de 3D, ¿vale? Esto creativo que te da la oportunidad, no tengo que estar 100% centrado en decir que no me moleste nadie, que no quiero hablar con nadie, porque si hago esta cuenta mal, toda la empresa va a pique. No. Yo aquí me pongo como mi insiclita, todo creativo, todo con tranquilidad, y a mí eso me encanta. Entonces, bueno, en la otra pantalla trabajamos, pero para los que solo tenéis una pantalla, para no emborronar lo que es la pantalla, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el programa este, que luego lo pondré ahí en el chat, o bueno, si Oliver, creo que Oliver también lo conoce y lo usa. Sí, sí, ya lo pongo yo, ya me encargo yo de buscar y ponoslo. Sí, es un programito, no pesa nada, ¿vale? Y cada vez que lo queráis usar, lo tenéis que, lo ejecutáis y ya lo buscáis. Lo bueno de esto es que podemos hacer configuraciones, por ejemplo, quisiera tener también esta aquí, puedo tener varias pantallas, puedo darle, diferente, que, tampoco le vamos a exigir, que no, eh, la, su conexión es inestable. ¿Me escucháis bien? Sí, se ha, se ha recortado un poquito ahí, pero, pero está bien. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues, el programa lo que pasa es que muchas veces tiene aquí para poder, para poder, eh, agrandar lo que es la, la pantalla, pero con la tableta no funciona a veces bien, porque no reconoce 100% a veces. Entonces, con el ratón normal, a ver, podéis agrandar de la esquina, control más, hace más grande, más pequeña para la referencia, y luego con el botón derecho, lo interesante de todo esto es que podemos decirle que esté siempre en el top. Se nos pone en rojo, lo veis, con la tableta me ha salido otro. Y entonces, aunque yo esté con Blender y esté trabajando, siempre tengo visibles estas imágenes, puedo moverlas y puedo hacer configuraciones. ¿Vale? Entonces voy a cerrar esta de aquí. Ya se me ha cerrado la que no tenía que cerrar. ¿Vale? Vamos a cerrarlo con, con el otro ratón. Y vamos a darle un poquito, un tamaño, más o menos así. Y, un poco más grande, le decimos, que, esté siempre visible, siempre en el top. Y, ya podemos trabajar con él. ¿Vale? Entonces, esto si, si trabajáis con Ubuntu, no hace falta. ¿Vale? También creo que se le puede poner que una ventana sea por encima. Pero si estáis trabajando con Windows, creo que sí, no viene por defecto. ¿Vale? Entonces tenemos esta, vamos a ponernos en el caso, para que un poco enfoquemos bien lo que es el proyecto, como si a mí me estuviese contratando en este momento una empresa para poder representar y hacer la infografía esta. Entonces, a mí me pasan, me pasan, no me suelen pasar una imagen, evidentemente, porque si ya tienen esto, ¿para qué se lo voy a hacer? ¿Vale? Pero te suelen pasar, en este caso, te suelen pasar un plano, o te suelen pasar un JPG con las dimensiones de lo que es la estancia, o te suelen pasar Salvador, por ejemplo, lo estuvimos hablando hace poco, te llegan a pasar hasta servilletas emborronadas con dimensiones y bocetos, y en base a todo eso, es como tú tienes que trabajarlo. O incluso algunas veces no te pasa nada, y te dicen, mira, esta imagen que tengo, que he visto por aquí, quiero hacer un salón, y quiero que esté este mueble, este mueble, este mueble, y que me lo meta en unas dimensiones, más o menos, de tal, tal, por cual. ¿Vale? Porque el cliente, hay que tratarlos de cierto modo, hay que entender que ellos no entienden lo que cuesta hacerlo, no entienden lo que tú necesitas, y muchas veces te pasan cosas que, bueno, que al final te las tienes que apañar. Y eso va a pasar con, yo creo que, sí, con todos los proyectos en general, y no solo de arquitectura, pero con esto os va a pasar siempre. A no ser que tengáis un tío que os trabaje genial ahí, pero no es lo normal. Pero no sé, os pasan, imaginaos vosotros que os pasan un plano, ¿vale? con las dimensiones o lo que sea, o una imagen más o menos similar para que las representéis. ¿Vale? Pues en ese caso, tú lo que tienes que decirle, alguno seguro que preguntará ahora después el tema de presupuesto, el tema de cómo haces para cuando te llega un cliente y te pide un proyecto, cómo se lo, se lo, cómo lo calculas, cuánto te vale, todo eso si queréis lo veamos, lo hablamos ahora después, pero lo primero que tenéis que hacer es eso, calcular más o menos, pasarle un presupuesto y ya, imaginaros que ha sonado la flauta y o han aceptado el presupuesto. Vale, entonces, nos ponemos, nos vamos a empezar a, nos sentamos y empezamos a trabajar para modelar nuestro proyecto. ¿Qué es lo que suelo hacer yo primero? Una cosa, una cosa, Albert propone, Albert propone 3.000 euros, Albert va por lo alto ya, ¿eh? Bueno, Albert es que trabaja, es que trabaja para gente que tiene mucho dinero, es que todos le hemos dicho que era Ikea, pues Ikea tiene para poder hacerlo. Claro, claro. Ahí se te ha ido, se te ha ido la mano, Albert, la verdad. Lo que se cobraba antes no es lo que se cobra ahora y no te digo que antes se cobrase por un proyecto 3.000 euros que yo sé de gente que sí que lo cobraba, ¿vale? Pero, por una imagen, ¿vale? Pero, luego hablamos un poquito del tema de ese presupuesto y también Oliver ahí puede estar hablando y comentar un poquito que también tiene experiencia en este sentido y yo creo que es algo importante que todo el mundo al final tenemos en mente cuando empezamos y ya no muchas veces, ya no tanto cuando empezamos, sino yo creo que casi siempre porque siempre va a haber un cliente que va a ser difícil de tratar y de llegar a un acuerdo y a veces tienes que priorizar ciertas cosas antes más que el presupuesto. Pero, bueno, vamos a dejarlo eso por un lado y nos ponemos ya, nos sentamos para trabajar. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentamos a trabajar? Personalmente, creo que es un error ponerse a modelar por modelar. tú cuando te sientes dices yo voy a hacer pues bueno, venga, vamos a hacer primero el armario, vamos a hacer luego el tal, luego vamos a hacer... No, personalmente lo que yo suelo hacer es mirar la imagen, descomponerla, analizarla bien y ver qué es lo que necesito y qué no necesito. ¿Vale? Qué es lo que primero voy a necesitar para evolucionar bien mi proyecto y qué es lo que luego voy a... Lo que menos... Más tiempo me va a requerir, menos necesito ahora mismo y no influye en la composición de la imagen y todo esto. Entonces, con esta imagen lo que yo haría es pensar en sí qué es lo importante. ¿Vale? Nosotros tenemos que pensar que muchos clientes a nosotros cuando nos piden un trabajo un error muy común es llegar y modelarlo todo entero y después pasárselo al cliente. En este caso, normalmente cuando te hacen un trabajo de infoarquitectura tú no solo modelas sino también lo texturizas a no ser que trabajes luego en un equipo, ¿vale? Pero si lo haces personalmente e individualmente lo que se suele hacer es lo modelas, lo texturizas, lo iluminas, sacas el render y lo haces todo tú, ¿vale? Un error muy común es centrarse en querer enseñarle al cliente el proyecto ya podemos decir terminado. ¿Por qué? Es un error porque el cliente siempre, siempre y esto no es algo que diga a veces o un porcentaje, no, siempre, siempre te va a cambiar cosa. Casi siempre te va a decir algo nuevo pero a lo mejor tenemos algún cliente muy raro pero casi siempre te va a decir algo nuevo que no te ha dicho en un principio o te va a decir que te dijo tal cosa y luego no te lo había dicho pero bueno, ya te lo tienes que comer. Entonces, todas las horas que tú trabajes de más para luego tener que cambiarlo es tiempo perdido y dinero perdido por tu parte. Entonces, lo que yo suelo hacer es primero hacer una volumetría. ¿Qué es una volumetría? Pues básicamente encajar lo que son cajas, las dimensiones de las paredes, en este caso por la escalera, volúmenes en general y colocar una serie de cámaras. En este caso particular nosotros sabemos ya la cámara, ¿qué es? Pero imaginaros que nos han dado un plano y nos dice él, porque normalmente es como te lo dicen, mira, pues yo lo que necesito es dos cámaras del salón, ¿vale? Una cámara del dormitorio, una cámara de la cocina y una del exterior de tal y cual, ¿vale? Te dicen esas pequeñas anotaciones. Entonces, tú lo que tienes que hacer primero es hacer la volumetría y una vez que tienes la volumetría colocas cámaras. Y no sacas un render de, 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 con iluminación súper chula, con materiales, no, planos, colores planos, una iluminación neutra y le mandas las cámaras. Muchos clientes te dirán, porque nos ha pasado, a todos los que nos dedicamos a esto nos ha pasado, nos dirán, es que esto no es lo que yo quiero, es que las paredes no son blancas, es que, la iluminación, es que no entra al sol, es que está todo iluminado, es que no hay sombra. Vale, desde un principio tienes que dejarle claro al cliente que esto es solo para el encaje de la cámara, que el proyecto quedará con todos sus materiales, su iluminación y todo, ¿vale? Pero, tenemos que tener en cuenta que lo que tú necesitas en este momento es la cámara. ¿Por qué necesitas la cámara? Porque nosotros tenemos que ser más listos que el cliente, nosotros tenemos que ser tampoco más listos que el cliente, sino pensar un poco más en nosotros. Si nosotros definimos ya una cámara, yo por ejemplo tengo un salón, este salón podría ser el doble, viniendo para acá, el doble, para acá a la izquierda tendrá una puerta o un ventanal o lo que sea para que entre la luz como está entrando o cualquier cosa. Si nosotros definimos una cámara, todo lo que está fuera de la cámara no se va a modelar. Si nosotros lo que hacemos es modelar todo el entorno y después colocar la cámara, estamos perdiendo muchísimo tiempo de trabajo. Entonces, si definimos una cámara... Diego, una pregunta de luego en Cali. Hablando de medir, ¿las medidas son reales en este momento y al final? Sí, 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 sí. Cuando a ti te pasan, normalmente un estudio medio decente te suele pasar un plano, ¿vale? Un plano con unas dimensiones. Entonces, tú cuando haces la volumetría, la volumetría la haces en base a ese plano, en base a eso, a esa medida. ¿Para qué? Para que luego al colocar la cámara se vea cómo realmente es. Ya luego ahí entra otro concepto que es el de falsear y hacer pequeños trucos para que la arquitectura se vea más grande o el espacio se vea más grande de lo que es. Normalmente es lo que se suele hacer porque cuando hacemos, por ejemplo, un cuarto de baño, los cuartos de baño suelen ser pequeños, al colocar una cámara, si colocamos una cámara con un angular un 35 milímetros no se ve apenas nada, tenemos que hacer determinados trucos para hacer que se vea mayor esa dimensión, tocar incluso mover paredes, mover la cámara hacia atrás, atravesar lo que es la pared pero con el clipping hacer que el plano de visualización hacer que no se vea la pared que acaba de atravesar, son pequeños truquitos que se suele hacer en infra arquitectura para que los espacios queden más grandes. Pero lo que son las dimensiones en un principio cuando tú le pasas ese posicionamiento de cámara tú lo pasas con unas medidas correctas, unas medidas las que te han pasado a ti. ¿Vale? Más o menos eso era lo que necesitaba. Sí, bueno, esa era la pregunta de lo con Cali, o sea, imagino que está respondida. Ahora, Marcos dice que por favor estaría bien que mostraras algún truquillo de esos. ¿Vale? Sí, bueno, cuando tengamos el volumen o lo hacemos a algún otro. Sí, luego si ves que hay alguna oportunidad puedes mostrar alguno de esos. Vale, vale. Vale, gracias. Muy bien. Pues una vez que ya tenemos lo que haríamos es la volumetría, hacemos esa volumetría y colocamos las cámaras. En este caso lo tenemos mucho más fácil porque ya sabemos la cámara que vamos a hacer esto va a ser una representación que no es lo más común. Pero para practicar vosotros es muy interesante copiar. Como decía también Sara, en un principio copia lo que hay, intenta hacerlo lo más parecido a lo real y después cuando te llegue ya un proyecto original ya tendrás tiempo de hacerlo, ¿vale? Pero todas las herramientas y todas las opciones las conoces porque ya las has practicado. O sea, nosotros definimos las cámaras, ya se las hemos mandado al cliente, el cliente nos acepta las cámaras o cambia alguna posición o lo que sea. Una cosa que tenía súper interesante y que suele funcionar muy bien es juntarse incluso con el cliente y colocar las cámaras con él. Así no hay problema, él lo hace mucho más rápido pero si no tiene la oportunidad pues le va pasando varias escenas y con volúmenes planos. Nada de materiales ni de iluminación. Una vez que ya tenemos definido lo que es la cámara, lo que hacemos es empezar a trabajar ya que hemos hecho los volúmenes de todo esto, empezamos a trabajar podemos decir desde lo grande a lo pequeño. Es decir, hacemos lo que son ya están las paredes pues vamos a hacer los volúmenes de la escalera. Una vez que tenemos la escalera hacemos lo que es la barandilla, después de hacer la barandilla nos metemos a hacer los modelos de los armarios. Después de hacer los armarios podemos definir el sillón o si no queremos definir el sillón en un principio lo queremos dejar un poquito para el final. Vamos haciendo tenemos los armarios pues vamos modelando siguiente nivel de detalle las cajas después hacemos el marco los libritos y vamos cerrando poco a poco. ¿Vale? pero no es conveniente a mí no me suele gustar trabajar desde lo más pequeño por ejemplo llegar y decir venga pues me voy a poner a modelar en este caso voy a modelar la flor aquí los claveles luego me voy a poner a hacer el marquito después me hago hacer esta flor no vamos a hacer desde lo más grande a lo más pequeño ¿Por qué? Porque así vamos viendo dime Oliver y voy a comentar que esto además que comentas es una forma también de motivarse más en el proyecto porque si te pasas una hora para hacer los claveles y luego solo tienes un porcentaje muy pequeño de la imagen hecho es como un poco desmotivador más que si vas desde los volúmenes grandes como que da la sensación de que has hecho más y luego ir más hacia lo pequeño Exacto es un poco lo que iba a comentar ahora que al hacer eso tú siempre vas viendo cómo va quedando en general tu modelo ¿Vale? Si lo haces desde objetos con objetos sueltos tarda mucho tiempo en ver el global y un poco lo que dice Oliver si puede llegar a desmotivarte el echarle muchas horas y no ver un resultado ¿No? Por eso el tema de modelado a mí me gusta mucho también por ejemplo modelar con con escultura porque hace en muy poquito tiempo hace volúmenes muy visibles y le vas dando idea muy rápida al proyecto ¿Vale? Entonces ya tenemos los volúmenes pequeños vamos cerrando iríamos haciendo poco a poco todos los volúmenes y una vez que ya tenemos todo modelado ya entraríamos en el área de de texturizado y poner materiales y después llegar a la iluminación en esta evidentemente en esta charla no vamos a ver el tema del texturizado y el tema de la iluminación para eso Oliver luego hará en la Blende Iberia dará un un tallertillo de de cycle ¿Vale? Bueno más que de cycle pero porque es otra área totalmente diferente y mucho más tiempo Perdona pero el taller va a ser más que de cycles va a ser un poco de de varias técnicas diferentes de tanto de modelado como de cycles como de herramientas de Blender curiosas me voy a centrar en hacer efectos curiosos que normalmente no pensamos que Blender pueda hacer cosas cosas un poco más interesantes no exclusivamente cycles pero perdona genial 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 muy bien ya que tenemos todo esto claro vamos a ponernos a modelar nuestro nuestro escenario ¿Vale? Yo voy a achicar un poquito esto voy a hacerlo más o menos así es un poco más engorroso como estábamos comentando antes tenerla bueno tener esto por encima pero en cierto modo me da la facilidad de tener más espacio por aquí ¿Vale? tengo el espacio para poder trabajarlo lo ideal sería trabajar con otra con otra con otra pantalla perdón vale entonces lo que voy a hacer es crear voy a empezar por un cubo ¿Vale? y vamos a hacer unas dimensiones pues en sí como no tenemos como esto va a ser una representación vamos a tomar unas medidas estándares de más o menos lo que lo que puede ser lo que puede medir esto pues en sí vamos a meterle aquí unos dos metros y medio ¿Vale? más o menos o tres metros de ancho ¿Vale? tenemos ahora mismo el cubo cuando lo creamos tiene dos metros o entonces lo metemos aquí un metrito más a la derecha si queréis trabajar con medidas exactas aquí en unidades tenemos lo que son dos metros ¿Vale? para poder ponerlo y esto es importante a la hora de traerse proyectos por ejemplo de arquitectura de Archicad de Autocad de de Revit ¿Vale? las medidas son importantes porque luego te pueden venir cuando las puertas pueden venirte sobrescalados ¿Vale? con unas dimensiones o muy grandes multiplicados por mil o multiplicados por cien o más pequeñas entonces siempre es importante yo ahora mismo como es modelado que no tenemos medida exacta directamente lo voy a dejar con las unidades de Blender y voy a representar como que uno es un metro entonces hacemos la anchura esa vamos a colocar vamos a meter aquí otros dos metros por acá y Diego dime me preguntan por aquí si podrías poner las teclas visibles ah es que estaba puesto se ha cerrado ah estaba vale vale lo veis ahora o no si se ve se ve vale 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 es que lo hemos activado antes y no creía que estaba todavía ¿vale? pues esto lo vamos a subir porque realmente no vamos a ver el techo y le hemos dado tres metros de ancho lo que voy a hacer es como aquí tengo un corte para saber más o menos la anchura de esto pues van a ser unos bueno vamos a ponerle 0,8 o un poquito más venga lo he encogido a ver de ahí vale colocamos más o menos así y ahora lo que vamos a hacer es crearnos una cámara tenemos que estar en modo perspectiva nos metemos entremedia y fijaros que yo lo que hago es colocarme más o menos ahí una visualización similar a lo que o parecida a lo que voy a tener me voy a crear una cámara y le voy a dar control al 0 y la cámara se me coloca en la misma posición en la que yo estoy ¿vale? voy a moverlo y uno de los truquitos que estábamos hablando antes cuando yo me cojo y me alejo la cámara si dividimos aquí vamos a ver que la pantalla ¿vale? lo ponemos por aquí tenemos la cámara que ahora mismo la cámara está justo podemos decir estaría al borde pero en realidad estoy viéndolo posiblemente cuando hagas el render o no lo veo negro claro porque no tengo no tengo nada ni entorno ni vamos a subir aquí un poquito y si hago el render lo veo negro ahora mismo porque estoy por dentro si esto lo abro vamos a eliminar esta y esta cara la separamos y esto me lo voy a llevar a otro ¿vale? ahora mismo estoy viendo el interior ¿vale? pero en el momento en el que yo quiero coger y agrandar para poder ver más espacio ¿vale? veis como ya atravieso la pared entonces no puedo visualizar ese espacio y no puedo tener más espacio como quiero ver aquí porque mi pared es más pequeña entonces aquí entra el pequeño truco del clipping de cámara entramos aquí voy a echar esto para atrás ¿vale? si lo colocamos en alámbrico veo la visualización el tamaño más o menos como quiero que me quede más o menos algo así ¿vale? si lo pongo en sólido evidentemente veo la pared de fuera pues para que se corte y se visualice por dentro lo que hacemos es nos vamos aquí a la cámara voy a mover esto un poco y vemos aquí en la parte del clipping no sé para qué lo he movido eso tenía que arriba ¿vale? en la parte del clipping un clipping de inicio y un clipping de finalización no confundáis el clipping que nos sale aquí ¿vale? con el clip aquí este es el clip para lo que es la visualización en el display normal ¿vale? pero no en la cámara y esto no realmente nos sirve para si estamos aquí cuando yo estoy y me empiezo a acercar ¿veis? este corte ¿vale? este es el clipping de la cámara del display si esto lo hago más pequeño puedo acercarme más todavía hasta que ya me llego a unas dimensiones que atravieso ¿vale? pero no lo confundáis ahora la cámara me pongo en la cámara vamos aquí y voy a ir aumentando ¿vale? y veis que conforme voy aumentando voy cortando es como un plano que me va aumentando la distancia hasta que va cortando paralelo aquí ¿vale? hasta que llega a un punto en el que puedo coger y cortar esto no me va a afectar al tema de la iluminación la iluminación que yo tenga es la que va a haber ¿vale? y si aquí hay una pared hay una pared que me va a afectar para la iluminación pero para lo que es la visibilidad no hay ningún se hace así para no tener ningún problema y por del que realmente estamos trabajando ¿vale? del que lo veríamos normalmente entonces quito aquí esto ¿vale? y ya podemos visualizar lo que es el espacio el clipping del final normalmente se suele utilizar para lo que son exteriores porque a veces estamos haciendo un exterior en el que la distancia es muchísimo mayor de lo que es el entorno y cuando erizamos vemos que nos sale negro o del color de fondo o transparente depende de como lo pongamos y decimos pero si yo estoy viendo en la cámara si en el display lo estoy viendo ¿vale? en el display lo estás viendo pero porque tú te pones aquí y ves el entorno pero en la cámara tiene el clipping a una distancia menor de donde está ese objeto así que tendremos que aumentarlo pero en principio para hacer interior evidentemente trabajaremos con el el star para poder visualizar más espacio también pues podemos colocar ¿vale? podemos ir cambiando y y haciendo pues cambiar el el foco ¿vale? y ponerlo más grande o más pequeño dependiendo de lo que vamos a hacer normalmente vamos a dejar en un 35 en un 28 dependiendo también si queremos es muy importante si tenemos que hacer una integración en alguna imagen ya sea de vídeo o de imagen que hayamos hecho una fotografía es importante saber la lente ¿vale? qué qué angular tiene ¿vale? porque y los parámetros de sobre todo para la animación es importante saber los parámetros tratar de también comentar algo de eso es importante saber los parámetros de la cámara y de la grabación porque luego de los elementos es importante saber esos parámetros para la animación porque el tracking te lo va a coger de una manera más efectiva más correcta y para la integración igual cuando tú colocas la cámara no es lo mismo haber hecho una fotografía con un 50 a 0 con un 28 ¿vale? porque no te van lo que son las líneas no te van a encajar ¿vale? se va a ver los objetos distorsionados si está más cerca si está más lejos entonces hay que saberlo y eso sí es una de las cosas importantes a tener en cuenta ¿vale? entonces nosotros tenemos más o menos una medida como la que tenemos aquí puedo echar un poco incluso para atrás otra cosa importante para el movimiento de la cámara ¿vale? cuando nosotros trabajamos es que muchas cosas os la digo pero pienso luego a lo mejor no la saben si la sabéis lo siento pero hay gente que a lo mejor no lo sabe por eso lo quiero comentar cuando trabajamos con la cámara podemos trabajar moviéndola dándole a la G y luego si le damos a la Z la movemos hacia arriba y a la Z otra vez nos va en la en la perpendicular o sea nos va hacia adelante y podemos acercar y alejar al igual que si vamos hacia los lados ¿vale? pero también podemos trabajar libremente con el movimiento de la cámara si yo le doy ahora mismo al botón central roto lo que es la vista pero la cámara se me queda fija si activo aquí en la N la pestañita de Lock Camera to View esto lo que me hace es que conforme yo mueva con la rotación o me aleje estoy moviendo la cámara ¿vale? y no puedo salir de lo que es la cámara no puedo salir de esta vista tengo que desactivarlo la diferencia veis aquí el margencito este discontinuo en rojo ahí no lo está marcando para que sepamos que está eso a mi normalmente no me gusta mucho trabajar con esa opción puesta porque la coloco mejor manualmente ¿vale? incluso yo normalmente trabajo también con rig de cámara que no es la cámara sola sino que tiene no toco la cámara en realidad estoy tocando otros o elementos que están asociados o un armature un esqueleto que me hace ya todas las funciones de rotación para el zoom y para todo lo que es la trayectoria y todo eso pero bueno en este caso lo vamos a hacer así vale tenemos esto para que se vea vamos a ver que no ha cambiado aquí la cámara vamos a echar un poquito aquí hacia el lado para que veamos un poco más de esta pareja así podemos a lo mejor en vez del cuadro podemos meter el espejo y voy a alejarlo vale más o menos vamos a dejar la cámara colocada así para que tengamos un poco más de espacio muy bien una vez que tengamos ese volumen vamos a hacer el resto de elementos lo que son principales Oliver si tienen que comentarme algo vale me lo dice tranquilo hay por aquí un par de preguntas que me las voy anotando pero vamos que está bien si las respondemos más tarde tú dale dale caña vale ok entonces para trabajar con esto y para hacer los volúmenes yo lo que suelo hacer en plan vamos a trabajarlo un poco rápido yo lo que me hago es me he cortado por ejemplo por aquí con las dimensiones para saber por donde más o menos me va a llegar la escalera con control r pego otro corte y lo coloco más o menos a esta dimensión vale a esta altura y ya sé que la escalera va a empezar más o menos aquí y la otra escalera por la altura es igual vamos a depende de la dimensión y de la altura que le pongamos ¿cuánto tiene un escalón más o menos de tamaño? 17,5 cm tenemos aquí un arquitecto personal Salvador Salvador ¿no? sí, sí es que estaba preguntando para que Salvador me lo dijera porque yo iba a decir 17, entre 18, 19, 20 cm 17,5 venga ya sabemos que son es que soy muy grande claro claro es que somos de pueblo vale pues entonces sabemos que hay cuatro escalones son 17,5 como dice muy bien dice Salvador ¿vale? pues esto lo podemos hacer de varias de varias maneras o empezar a trabajarlo desde el principio ya guay guay o directamente lo que vamos a lo que vamos a hacer es hacer la volumetría para ello voy a dividir voy a duplicar esa esta este trocito de esta esta cara ¿vale? voy a extruirlo y son 17,5 ¿vale? ya lo tenemos ahí ¿vale? como lo ahora después lo haré de otra manera pero esto solamente es para la volumetría ¿vale? entonces yo lo que voy a hacer es subírmelo activo ¿vale? o activo o con el control pongo el snap el snap en blender funciona bastante bien pero si tenemos mucha geometría o no nos movemos bien a veces no coge tenemos que acercarnos o si tenemos un elemento por aquí y yo ahora intento hacer el snap como veis ahora mismo no me coge yo quiero por ejemplo llevarme este este vértice aquí y me está cogiendo el otro entonces tendría que ir tocando es más más sencillo para hacerlo lo colocas primero cerca y después se ajusta ¿vale? para hacerlo rápidamente y yo normalmente cuando estoy trabajando con arquitectura normalmente tengo el snap con vértice ¿vale? pues lo coloco por ahí por encima vamos a moverlo esto 17 17.5 ¿vale? lo colocamos aquí vamos a duplicarlo ¿vale? me lo llevo para acá ahí 17.5 ¿vale? ya tenemos ahí los cuatro los cuatro escalones estos vosotros diréis bueno pero es que esto en realidad es que no sería así porque si lo vemos de fondo esto lo está atravesando y esto la pared tiene aquí cara doble vale para mí no me da igual esto simplemente es para una un posicionamiento ¿ok? vale pues ya que tengo esto yo lo que suelo hacer es en vez de si tengo que hacer varias repeticiones y en este caso pues directamente lo copio ¿vale? y lo hago en plan for más rapidito ahora lo tengo aquí me lo muevo lo coloco ahí 17.5 lo he duplicado aunque no es exactamente no va ahí ¿vale? pero ya al hacer varias repeticiones para mí es muchísimo más rápido ahora selecciono esto lo voy a duplicar lo roto 90 grados ¿vale? y me lo llevo a la altura en este caso vamos a traernos esto para acá y estaría a esta altura aquí ¿vale? entonces ya tenemos eso puedo eliminarme con la L lo selecciono todos los elementos estos y lo borro ¿vale? ya tengo por donde iría en la escalera si me hace falta alguno más pues igual duplico me lo traigo para acá y ya lo tengo ahí esto podemos decir quizá la la dimensión quizá es debería tener un poquito más de profundidad no sé si como muy poquito lo que voy a hacer vamos a mover esto 0,2 0,25 no 0,25 no perdón 0,025 ¿vale? y voy quitando y voy moviéndolo 0,025 para darle un poquito más de es que esto sin la medida exacta ¿vale? lo hacemos ahora mismo así voy a eliminar esto y así me lo hago más rápido vamos a moverlo 0,2 y ya está ahí vale así tiene un poquito más de espacio y ya está vale pues una vez que tenemos esto como es para previsualizar en sí el tamaño tampoco no nos interesa no nos importa el resto lo que voy a hacer es irnos por aquí seleccionar todo lo que tenemos todos estos planos ¿vale? vamos a quitar esta de aquí y voy a aplanar ¿vale? Blender tiene una cosa muy guay que el tema de la escala si hacemos escala en uno de los ejes y a cero pues se pone plano en otros programas esto aunque parezca algo lógico no lo tiene ¿vale? entonces vamos a oye Diego dime a ver tenemos aquí dos preguntillas una ¿trabajas siempre en modo perspectiva? estamos diciendo cuando estamos ya para modelar algún elemento es que cuando trabajamos en orto no se ve en la medida exacta en lo que es el volumen si si tenemos un plano trabajaremos en orto si tenemos unas dimensiones pero si quiero ver el volumen en realidad del modelo lo mismo trabajar así que trabajar así ¿vale? las dimensiones no son iguales esto si tiene perspectiva tiene volumen esto no tiene dimensiones no vemos la dimensión del modelo ¿vale? entonces cuando estamos trabajando y tenemos un elemento en el que por ejemplo ahora después cuando haga lo que son las cosas más rígidas que tenemos aquí de inmobiliario si estaré trabajando en principio en orto y luego ya cambiaré a perspectiva cuando me lo coloque y todo eso ¿vale? cuando son cosas más orgánicas si trabajo siempre siempre se tiene que trabajar en perspectiva ¿vale? vale pregunta Salvador si trabajas por proporcionalidad supone con respecto a que no sé porque no sé muy bien a qué se refiere a ver si a lo mejor me imagino que claro respecto a la fotografía me imagino que se refiere a que en vez de utilizar a lo mejor medidas exactas como en este caso no las tienes si te basas más en las proporciones entre los distintos objetos vale, vale es que no sabía si estábamos hablando de trabajar con edición proporcional o como estábamos vale a nivel de de intuición y de proporciones que más o menos funcionan yo es que normalmente cuando hago esto lo que hago primero es lo que puedo hacer de las cosas porque ahora lo que quería era un poco que vierais como se puede trabajar y como poder hacer para ir avanzando un poco pero para hacerlo fino si solo tenemos una imagen y tenemos que calcarla que no es lo normal vale lo que yo suelo lo que yo suelo hacer es colocarme la imagen de fondo vale un segundo tenemos aquí colocamos la imagen de fondo y esta imagen de fondo lo que nos va a hacer vamos a colocarla en la vista de cámara se visualice solo y esta esto ya no lo podemos si queremos podemos traerlo aquí vale la imagen de fondo nos estamos diciendo que esté en el fondo vale o en en primer plano y luego la opacidad depende del elemento vale si lo traemos en el fondo esto cuando lo ponemos en alámbrico vemos las dimensiones y con esto lo que yo suelo hacer lo primero que hay que hacer es que no está puesto ir aquí y saber las medidas 1.060 por 700 y pico es que no me he fijado 792 vale pues entonces 792 una vez que tenemos esas medidas sabemos que nuestro nuestro plano vale debería de corresponder exactamente entonces yo cogería cojo mi mi cámara vale y lo intentaría clavar intentaría cuadrarlo hay un plugin pero no hace hace mucho tiempo no lo utilizo vale porque normalmente como lo hago con lo hago un poco más a ojo me dejo llevar hay un plugin que lo que hace es que te cuadra las dimensiones un poquito y te lo coloca el elemento vale imagino que te refieres al addon blam al addon si por si a alguien le interesa echar un vistazo si entonces con esto lo que hacemos es que yo voy cuadrando y cuadro las dimensiones no nos dan una imagen para calcarla vale no nos dan una imagen para meterlo en todo caso sí que se suele se hace lo que es la implementación cuando hacemos rollo de 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 integración en un elemento en un espacio 3D vale ahí si si es donde ya intentamos calcar las dimensiones pero no se hace no se haría de este modo no modelamos el entorno en general sino empezamos a modelar todos los elementos y luego cuadramos esos elementos porque ya tendremos unas dimensiones tendremos es que como se trabaja para hacerlo para hacer una buena integración deberíamos de tener unas dimensiones correctas vale y si grabamos pues normalmente lo que haremos es que tomemos nosotros la medida y así podremos hacerlo en todo caso en este para este modelo vamos a hacerlo como en ti hemos retirado más la cámara para poder tener más espacio por aquí y a lo mejor incluso si retiro un poco más tener más espacio por aquí para colocar otro elemento vale no vamos a hacerlo exacto pero más o menos para que tengáis una idea de cómo podemos hacerlo cómo podríamos trabajarlo vale por la cámara la he movido da igual no importa esto me lo voy a llevar bueno lo llevo para arriba a ver y esto era 0.2 vale entonces yo una vez que me coloco esto vale yo directamente en este primer paso voy colocando todo lo que son los volúmenes generales que es lo que estábamos haciendo vale tengo ya esto ahora me voy a coger y me voy a duplicar esta cara la escalo y me coloco otro volumen que va a ser lo que es la el mueble lo traigo más para acá en este caso estoy trabajando siempre en dentro de la cámara para hacer la visualización general del proyecto de lo que es el modelo ahora una vez que tengo esto vamos a cambiarlo por aquí lo voy voy a subirlo un poco bueno no hace falta me lo llevo hasta aquí y está a una altura como esta si tenemos la medida exacta ya hemos dicho lo clavaremos que es lo suyo voy a duplicarlo me lo llevo para acá es el mismo elemento y aparte pues he extruido un poquito más que llegue hasta por ahí si queremos ver más elementos pues ya le iremos haciendo más cosas si queremos representarle por ejemplo al cliente un poco más para que entienda que es hacemos una pequeña con el insert lo destruimos hacia adentro y ya está vale ahora vamos a coger y vamos a duplicar esto voy a rotarlo en Z lo pongo en 90 grados lo muevo por aquí y me voy a voy a traerme esto aquí perdonad que me he equivocado vale me traigo esto aquí y voy a colocarme a ver si consigo moverlo vale me traigo esto un poco así dimensiones básicas no nos vamos a complicar me lo traigo para acá pego un corte vale Diego perdona dime si dice Marcos aquí pregunta si estás haciendo todo en una sola malla imagino que esto es porque estamos haciendo simplemente un esbozo como dice Salvador un blocking de la escena general si 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 esto no tiene nada que ver con el resultado final esto es lo que hemos dicho que vamos a hacer un boceto general de lo que es la composición del modelo en base a este a esta composición trabajaremos después cada uno de los elementos por separado vale pero esto es para no tener que estar para trabajar más rápido habéis visto que yo no me salgo de la malla como no voy a estar suavizando porque aquí no voy a suavizar los volúmenes ni voy a meter en modificadores ni nada sino simplemente en general vale para no tener que estar saliéndome de una malla entrando en otra entrando en modo de edición pues lo hago directamente de aquí y veis que es muy rápido vale vale de acuerdo gracias yo me llevo esto por aquí vale voy a pegarle otro corte y primero me destruyo esto vale lo destruimos en en este plano vale lo colocamos aquí a una altura esto de aquí vamos a hacerlo así y ya tenemos lo que es nuestro sillón muy cómodo por cierto bien rígido pero bueno más o menos tenemos ahí un volumen debe doler sentarse ahí lo ha hecho para para macho aquí vale pues tenemos el volumen así de de esto y ahora vamos a coger y hacemos bueno ponemos el curso en la selección voy a crearme un círculo nos da igual un poco las subdivisiones pero vamos a poner 24 lo escalo y me lo llevo un poco para para arriba para acá parece que esto tiene que ir un poquito más hacia acá vale aquí tengo el problema fijaros el clipping de la cámara ya me está comiendo ahí así que luego tendré que arreglarlo para que no no me corte vale pues tengo esto y más o menos la dimensión pues podemos hacer como esta le doy a la F para cerrarlo vamos a dar un poquito de bueno destruimos y ya está vale si queremos hacerle una patita por ver eso duplico lo voy a escalar me lo voy a traer por acá veis que está por dentro vale lo escalo en Z lo hago finito vale y ahora lo que voy a hacer es ponerlo a a esta altura me voy a ir aquí está justo en el centro da igual me voy a llevar para acá el centro curso a selección utilizo el cursor 3D para hacer la para poder girarlo y lo voy a duplicar lo pongo 90 grados y duplico 180 grados y ya está vale vamos a elegir la cara de abajo y esto me lo llevo para acá vale vale y así tenemos lo que es el volumen por ahí ¿qué más podemos hacerle? bueno pues vamos a coger esta cara me la llevo hacia arriba la escalo un poco vamos a cambiar el punto de pivote lo llevo hacia arriba igual más o menos así y vamos a hacer el insert y destruimos hacia arriba no nos preocupamos de que aquí tiene algunas ondulaciones y todos los detalles simplemente visualizamos lo que es en líneas generales el modelo ¿qué nos faltaría aquí? bueno pues si queremos tener algo más de elementos para bueno nos falta la escalera lo que es la barandilla y el volumen este de en primer plano que no lo tampoco lo voy a bueno sí voy a hacer un apaño vale me lo voy a llevar para acá vamos a es que como no se va realmente no se va a visualizar vamos a hacer esto por aquí bueno mientras haces eso voy a comentar una cosilla que estábamos hablando aquí en el chat porque vamos a ver Marcos preguntaba si la pared que está pegada a la cámara si no se le podría dar para atrás para no tener este problema le estaba comentando lo podemos hacer y es lo que vamos a hacer ahora vale yo de todas maneras estaba comentando que en ciertos proyectos no podremos mover una pared o eliminarla porque nos modificaría la iluminación y los reflejos entonces para ese caso es mejor lo que has hecho tú hasta ahora que es el tema del clipping sí y luego podemos apañar para que no se visualice en la cámara por ejemplo si no se visualiza en la cámara creo que se ha cortado un poquito ahí antes de lo que mencionabas de la cámara vale otra cosa que podemos hacer en vez de moverlo ¿me escucháis bien? ¿me escucháis bien? sí ahora sí vale otra cosa en vez de moverlo lo que podemos hacer es lo echamos para adelante sabemos que las dimensiones son estas y la iluminación del modelo de esta escena tiene que ser así porque para que la choque con esta pared por lo que podemos hacer es separarlo vale ahora mismo para el trabajo lo ocultamos vale lo ponemos en otra capa entonces no nos molesta la visualización pero cuando nosotros vayamos a renderizar esta capa esta pared tiene que estar y una de las cosas que se puede hacer es decirle las propiedades de aquí decirle que no sea visible vale lo que es a la cámara entonces o trabajarlo luego con el tema de materiales o hacerlo en composición bueno hay varias maneras de poder hacerlo pero bueno en este caso lo que vamos a hacer directamente quitarlo y así no nos molesta vale y así el clipping de la cámara lo podemos hacer más pequeñito y así no nos molesta lo que es a a la visualización de de la escena vale ya tenemos esto vamos perfecto mover esto un poquito lo colocamos sigo teniendo el tema del clipping de la cámara que aquí se lo voy a quitar y ya está vale para visualizar esto podemos ponerle un material ya y tocarle lo que es la iluminación en realidad yo normalmente cuando trabajo para para arquitectura cambio el tema vale aquí en el en el tema de previsualización cambio y pongo hay diferentes tipos de temas en Blender vale y afectan no solo a lo que es lo que es el entorno sino en el fondo también para poner planos para que se visualice de otra manera vale pero aparte de esto también podemos cambiar el tema de la iluminación vale que la dirección sea diferente vale como veis se va visualizando de otra manera distinto para que la sombra el efecto que nos genera sea diferente aparte de eso podemos tocarle he cambiado ya de tema ya voy a dejar este da igual podemos ponerle lo que es un 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 con esto también podemos representar y se visualiza de manera distinta dependiendo del que del que nosotros pongamos eh depende del proyecto y depende también de si es muy recto esto funciona o no funciona a ver por ejemplo este al al ponerlo vale fijaros claro es que antes se veía más oscuro y ahora se ve más claro pero como son caras planas no se ven los volúmenes eh bueno depende de lo que pongamos se verá de una manera se verá mejor o se verá peor este tema por ejemplo es como muy demasiado llamativo lo he cambiado ahí sin llegar a a colocarlo si alguno trabaja con habéis trabajado con soft email este tema es que es clavado como para la interfaz que tenía y este blender antiguo eh vamos a poner el Ubuntu vale y dejamos ahora mismo este vale y más o menos tenemos lo que es la visualización de del entorno vale lo tenemos así vamos a hacerle si queremos la la barandilla vale y ya nos ponemos empezamos a empezamos a trabajar con el tema de el detallado o resolvemos alguna duda si queréis y y lo hacemos lo hacemos vamos haciéndolo así rapidito entonces duplico esto vamos a traernos esto hacia acá creo que antes eh antes si no me equivoco has puesto el clipping a cero ¿no? ah claro es que que está provocando ahí algún problemilla cero con uno ahí en la visualización de ahí estaba a la hacerlo tan pequeño lo que hace es que se visualice también como si estuviese por dentro eso no solo pasa en el clipping de la cámara sino en el display también por eso a la hora de hacer la retopología para de modelo y todo eso el clipping se suele bajar para que se visualice la retopología por encima de otros modelos que bueno es otra cosilla que no viene ahora al al caso porque es modelado más orgánico nunca se me había ocurrido usarlo para eso pero está bien está bien eso se llama utilizar un error a nuestra a nuestra sí 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 porque es un error realmente sí 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 bueno para que entienda la gente vamos a ver yo tengo aquí por ejemplo el modelo este vamos a bueno vamos a hacer vamos a sacar a suzán tenemos aquí esto vamos a subdividirlo aplicamos y vamos a esta es ¿vale? nosotros hemos trabajado en cierto modo hemos trabajado imagínense con escultura y tal y hemos hecho esta forma y ahora vamos a hacer retopología pues vamos a coger un modelo un plano para hacerlo sin enseñar ningún addon y yo por ejemplo voy a activar aquí face activamos esta pestañita y activamos el snap ahora yo siempre que mueva si muevo un plano completo todo se me va a pegar en la geometría en la que esté aquí trabajando ¿vale? entonces yo teniendo esto si yo quiero hacer la topología de este modelo vamos a duplicar aquí el vértice este y me elimino el resto si yo quiero hacer la topología de mi modelo ¿vale? empiezo a hacer aquí clic, clic, clic todo se me va adaptando ¿vale? imagínense llegamos hasta aquí ahora voy a extruir llega un momento en el que la malla no se me visualiza del todo por cualquier cosa empiezo a perder visualización porque está más subdividida la de abajo y esta me atraviesa o lo que sea pues para que se visualice mejor lo que hacemos es aquí ponemos 0.01 ¿vale? y como veis habéis visto que aquí abajo voy a volver a hacerlo fijad como se ve aquí que atraviesa la malla si lo bajamos 0.01 vemos lo que es la parte de mi modelo lo vemos más claramente el alámbrico en otro sentido sería un problema es un error como ha dicho Oliver pero para modelado para hacer la retomología es muy útil porque vemos la malla correcta vemos la malla entera después cuando volvemos a trabajar normal la volvemos a activar y ya está ¿vale? a eso nos referíamos antes cuando hablábamos que digo vamos a comentar algo que no tiene nada que ver que no sabemos no sabemos de qué estamos hablando ya lo tenéis ¿vale? a ver está interesante está interesante gracias no no si esto está aquí en el caso aunque no sea relacionado con la charla lo importante aquí es aprender sí sí vale pues entonces yo voy a coger voy a hacer aquí un truquito una correría desactivamos esto que si no se nos olvida ¿vale? vale como yo lo que quiero ahora es hacerme esto que sea recto pues lo corto primero ¿vale? vamos a coger este así me llevo esto lo duplico me lo llevo aquí arriba ¿vale? ¿vale? y ahora activo este y este le doy le doy aquí el loop tool puente y loop tool puente ¿vale? no es uy no es exactamente lo mismo ¿vale? porque queda debería de quedar totalmente plano para eso tenía que haber dejado esta superficie plana para que quedase pero para el volumen simplemente ya lo tenemos ahí voy a a seleccionar esto modo alámbrico selecciono por aquí y selecciono esto duplico 90 grados ahí ¿vale? y esto iría para abajo vamos a darle 180 grados vale me he equivocado tenía que haber cogido el de abajo no el de arriba pero bueno vamos a colocar esto en la altura aquí abajo y el grosor no es el mismo ¿vale? tendría que ser como lo he hecho desde de una dimensión diferente vale vamos a colocar ahí y abajo del todo pues lo colocaremos a la altura también que necesitamos la cámara normalmente yo lo que suelo hacer la oculto me la pongo en otra cámara en otra en otro layer porque si le doy al cero siempre me va a pasar da igual que esté visible o no esté visible ¿vale? entonces la oculto y así no me molesta porque la verdad que es bastante incómodo tener ahí ese icono de mala manera entonces vamos a hacerlo ahora voy a hacer lo mismo lo borro voy a duplicar esto me lo coloco aquí vamos a girar los 180 grados y vamos a hacer pues igual que hemos hecho antes selecciono el puente ese y este y hacemos un puente y aquí lo mismo ¿vale? más o menos tenemos las las dimensiones y nuestro y con esto si queremos incluso podríamos coger y ir repitiendo aquí elementos para ir haciendo para lo que hiciese falta pero no es lo voy a hacer rápidamente ¿vale? en plan chapu chapu lo coloco aquí aquí y ya está da igual ¿vale? pero ya tenemos lo que son las dimensiones de nuestro de las proporciones de nuestro modelo y con esto se lo pasaríamos al cliente ¿vale? si nos gustan las dimensiones nos parece que son correctas y todo eso seguimos trabajando con esto si vemos que por ejemplo ahora mismo esta parte de aquí vemos que nos falta que está como muy muy pegadita aquí tenemos esto por aquí y por aquí que vemos que es muy ancho pues lo estrechamos un poco y así haremos lo mismo con con el otro modelo lo colocamos como como queramos ya vale ya tenemos esto ¿qué vamos a hacer ahora? pues empezamos a definir lo que son los los volúmenes y los detalles ¿por qué queréis que empecemos? a mí me da igual a ver decirlo en el chat yo hago el recuento aunque sea ojo vale no sé ni a qué hora es son la una y media dos menos una y media tenemos tenemos todavía tiempo vale a ver Albert dice que el sofá David dice que el armario Salvador dice que el mueble frontal el mueble grande el sofá vale pues vamos vamos a empezar por el mueble vale que es una en sí una arquitectura sencilla vale pregunta Salvador pregunta Salvador ¿qué sería lo más complejo en esta escena? vale como te conozco en esa estaba esperando que hicieras esa pregunta vale en esta escena lo más complicado de realizar en cierto modo podemos decir que el sofá para hacerlo más real ¿por qué? porque tiene más detalles tiene arrugas y dimensiones el resto en cierto modo es bastante bueno y lo que es la si tuviéramos más vegetación o la vegetación el resto en cierto modo es algo más de dedicarle un ratito y ir poco a poco haciéndolo que que a nivel de técnica sea más complejo muchas de las cosas que tenemos aquí se hacen a través de texturizado por ejemplo estas cajas vamos a hacer los volúmenes pero lo que es los detalles de granulado o de como la textura se mete en el material luego por ejemplo el marco el marco podemos hacer vamos a hacerlo sencillo pero vamos a hacerlo con curva muy sencillito yo diría que lo más complejo en sí es hacer el sofá y sobre todo que es también más orgánico el sofá por eso darle credibilidad sobre todo estas cosas es darle credibilidad que quede más real y que funcionen que puedan funcionar bien visualmente que no llamen mucho la atención vale entonces te voy a hacer una sugerencia entonces porque no sé si nos da tiempo a hacerlo todo entonces para que viéramos a lo mejor los dos tipos de cosas súper diferentes que hay aquí como puede ser el sofá en el que posiblemente tengas que tirar un poco de escultura y esto para el aspecto orgánico y el mueble que es con líneas muy rectas y por lo que dice la gente también quizás lo más interesante sería modelar ese mueble grande y luego el sofá y con esos dos objetos vemos un poco los dos tipos de cosas que hay aquí ¿qué te parece? vale muy bien parece estupendo voy a cuadrar esto cuadro más o menos para visualizar el mueble ese y ya veréis que se hace en un en un entonces podemos coger y reutilizar este modelo que ya hemos hecho pero lo que yo voy a hacer es seleccionar esto le doy a la P y o si quiero dejar el original lo duplico le doy luego a la P y me salgo de este modelo y ya lo que hago es como sé las dimensiones me lo voy a llevar a otra capa en este caso yo suelo trabajar con las capas de fuera y ya en esta capa es donde yo empiezo a a trabajar a definirlo sé el modelo sé en general la dimensión que tiene lo primero que yo suelo hacer es pensar dónde va a tener dónde vamos a poner el origen del modelo ¿por qué? porque el origen del modelo ahora mismo lo tengo en donde estaba el otro en general y cuando rote el modelo me va a rotar desde una posición a saber ¿vale? lo que vamos a intentar es definir su punto de pivote donde vamos a girar en este tipo de modelo se suele poner justo en medio entre las cuatro patas justo en medio para que cuando rote pueda rotar desde justo desde ahí desde el centro con la rotación por aquí otra cosa que otra manera de hacerlo a mí me gusta también colocarlo en una esquina en una esquinita para que el snap funcione mejor y en este caso lo que voy a hacer es ponerlo en una esquina ¿cómo hago? entro en modo de dirección selecciono el cursor no sé si estáis viendo sí es que se active se desactiva esto y además yo no lo veo porque me salta lo del chat ahí vale entonces selecciono el vértice le doy a bueno podría es que luego veremos cómo trabajar esto pero lo que hago es voy a poner el cursor en la selección ¿vale? con mayúscula S me salgo del objeto y le damos a shift control al C o ahí abajo también está pero a mí me gusta el atajo y le damos a el origen al cursor 3D ya lo tenemos ahí cuando rote va a rotar desde esa posición y es bastante sencillo para moverlo ¿vale? una vez que ya tengo el cursor S vamos a empezar a voy a empezar a crear este modelo un modelo sencillo lo que voy a hacer es crearme entro ¿vale? y reutilizo la la geometría que tengo para ir haciéndolo ¿vale? voy a duplicar ¿vale? y bueno perdonad en vez de hacerlo así es que estoy haciendo como el final ya de lo que tenía que haber hecho para agilizar el proceso nosotros lo que vamos a hacer es trabajar solo la mitad es que no sé por qué estaba diciendo lo otro lo principal es más fácil ¿vale? entonces colocamos el cursor ahí en el centro y ahora separamos el modelo con la V y borramos uno de los laterales y ponemos el modificador de mirror estamos por aquí bueno mirror pregunta Salvador si es conveniente que cada modelo tenga su propio punto de pivote es conveniente que cada modelo tenga el punto de pivote en el sitio donde necesite o donde sea más coherente para poder moverse si vemos el mueble este hemos dicho que puede ser en el centro o en una de las patitas para poder moverlo bien si fuera la puerta o una puerta por el punto de pivote estaría justo en las bisagras en la altura de las bisagras cada objeto tiene que tener su punto de pivote independiente no podemos hacer que el punto de pivote en general de la escena esté aquí y todos los elementos tengan el punto de pivote aquí aunque el objeto esté ahí para hacer el mirror es muy importante que tengamos el punto de pivote en el modelo en el centro del modelo en la mitad para que haya una línea un eje que nos ayude a diferenciar el eje en la parte de X positivo y X negativo para poder hacerla asimetría de este modo lo que hacemos es que trabajamos solo un lado y el otro ya no funciona ya se hace y lo hacemos mucho más rápido entonces lo que yo voy a hacer es ahora sí tengo aquí esto voy a duplicarme esta cara y voy a extruirla voy a darle el grosor que tiene que tener me voy a eliminar esta cara directamente para que ya no para que no me moleste y esto de aquí también por la parte de atrás no se ve pero ahora mismo la podría dejar o la podría quitar dependiendo si luego quiero animar esto para que se pueda ver por dentro o lo que sea pero bueno como es la estructura en general ahora mismo la dejo entonces me hago esto y ahora voy a hacer el pequeño detalle que veo que tiene como una pequeña entendidura si no me equivoco y para ello pues voy a hacerlo ¿vale? me está cortando en todo lo que voy a hacer es eliminar la cara que tengo interna esta y esta de aquí para que no me no tenga ese arco completo entonces corto solamente aquí me lo llevo para acá lo que puedo hacer en vez de cortar otra vez control B meto el Bevel ¿vale? la herramienta de Bevel lo que me hace es que me duplica entonces la coloco aquí y ahora esta y esta vuelvo a hacer otro Bevel para tener un pequeño grosor y ya que tengo hecho esto le voy a dar con al E render extrusión en la región y lo meto un poquito hacia adentro o hacia afuera donde lo necesite lo meto para acá ¿vale? algo importante cuando hacemos esto es eliminar las caras que tenemos que nos crea aquí arriba ¿por qué? porque si no la eliminamos puede darnos error a la hora de luego meter el modificador Bevel para que tenga un pequeño Bevel una vez que hemos hecho este detalle este elemento va a ser el que vamos a utilizar vamos a control N para recalcular las normales fijaros que tiene una visualización oscura es porque las normales las tiene hacia adentro las recalculamos y ahora esto lo voy a utilizar como hemos dicho ¿vale? para colocarlo y repetirlo en todos los sitios donde lo necesite en este caso en el lateral de la derecha en este de aquí arriba y en este de aquí abajo lo vamos a meter ¿vale? pues entonces esto voy a duplicarlo me lo llevo hacia arriba estas caras de aquí las deselecciono y me lo llevo hacia atrás hasta la altura esa ¿vale? tiene con control L selecciono si tengo una cara seleccionada selecciono el elemento que todo lo que esté dentro de ese elemento me lo voy a mover un poquito más hacia arriba y voy a eliminar ya esta cara ahora lo que hacemos es esta cara de aquí atrás la elimino también solo me queda el marquito este ¿vale? vamos control L vamos a seleccionar esto a ver ¿qué es lo que? ahí vale borro esa cara solo me queda esto no sé si tenéis alguna pregunta mientras que estoy haciendo esto como veis suele ser algo bastante en cierto modo mecánico y lo que vamos a ir haciendo es cerrando estos volúmenes extruimos hacia acá y ahora aquí con la F ¿vale? que tenemos abierto con la F lo cerramos esto lo he hecho un poco hacia adelante y para darle lo que es el volumen este de la curva tenemos como hemos hecho antes el Bevel ¿vale? con control B y con la rueda o con control más metemos subdivisiones ¿vale? para que quede más más suavizado ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar este modelo duplicamos y con el eje puesto el eje y bloqueado le doy 90 y ya lo tengo aquí como tengo activo el clipping conforme me vaya metiendo aquí no me atraviesa y me queda bien entonces me lo llevo ahora hasta esta altura selecciono solo las caras que tenemos aquí y echamos un poco esto pero un poquito hacia atrás nada más y ya colocamos a la altura creo que esto debería ser un poquito más estrecho y este de aquí ¿Diego? sí ya tenemos aquí una pregunta de de salvador una pregunta general que no tiene nada que ver con los modelos bien sean orgánicos o hard surface desconozco si este tipo de modelos con blender desconozco si este tipo de nada tranquilo desconozco si este tipo de modelos son soportados por impresoras 3D lo comento porque donde estoy trabajando disponen de una impresora 3D y con max los modelos no son soportados se rompen por no tener grosor que es precisamente lo que lo que estás haciendo tú no hay caras internas claro es que ahí entramos en otro en otro tipo de modelado eso lo tenéis que tener muy claro depende para lo que nosotros trabajemos modelaremos de una manera modelaremos modelaremos de otra a mí evidentemente para la infra arquitectura esta estructura me vale pero para impresión 3D no me va a valer ¿por qué? porque impresión 3D lo primero tiene que tener tiene que tener un grosor tú no puedes pasarle depende de la impresora tendrá un grosor mínimo con el que puede trabajar pero un plano no le puedes pasar tú tienes que pasarle grosor entonces tienes que modelar ese trabajo exactamente para con esa idea ¿vale? con esos fundamentos y además para poder imprimirlo además no pasaremos el modelo tal y como lo tenemos aquí sino que lo más seguro es que trabajemos el modelo por pieza empezamos a trabajar como IKEA de verdad pieza separada y luego lo que se hacen es se imprimen esas piezas sueltas y luego se cogerían y se tendrían su zona para poder meterse si hacemos algún agujerito o pegándola o lo que sea ¿vale? o un soporte pero es como se trabaja la figura por ejemplo normalmente cuando se hace una figura de acción de impresión súper chula lo que se hace es imprimir diferentes zonas los brazos se imprimen por una zona las piernas por otra dependiendo de la posición del personaje también porque lo que más influye a la hora de imprimir es la posición del elemento tanto el grosor el detalle y la posición es más fácil que un elemento te salga mal si tú la impresión la haces tienes un personaje vamos a poner voy a cambiar aquí a blanquito ¿vale? es más difícil que una impresión el modelo salga mal si tienes los brazos así en cruz ¿vale? que si tienes los brazos pegados al cuerpo ¿vale? ¿por qué? porque cuanto más distancia tenga el ángulo sea mayor ¿vale? la impresora lo que necesita que es lo que se suele hacer son las ramificaciones estas que van colgándose que luego eso se imprime pero luego tienes o que cortarla o depende del material si lo metes en agua se disuelve y luego tienes que limarlo nosotros tendremos que trabajar con el tema de la arquitectura si es para impresión de una manera totalmente diferente a trabajar para hacer simplemente un concepto ¿vale? de una imagen ¿ok? si el modelo se trabaja bien se puede imprimir sin ningún problema pero sin ningún problema vale pues más o menos contestado o si no vale el plano este si dice Salvador que si perfectamente ok ok vale cositas que tenemos que tener siempre en cuenta cuando trabajamos para la infraarquitectura algo muy importante y que cambia mucho el la podemos decir la profesionalidad o el o el nivel de detalle de una imagen o el wow que se suele decir cuando ves una imagen súper chula de infraarquitectura o de entorno o de personaje o lo que sea son los pequeños detalles las cosas que hacen que ese modelo sea de un salto de calidad o sea simplemente un modelo que te trae de autocad vale nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas y hacer los detalles hacerlos bien vale por ejemplo el espacio este que queda por aquí no es lo mismo coger y ponerlo justo por encima darle grosor a esto meterlo así hacia adentro o hacia afuera ya tenemos aquí nuestro ahí aquí le he dado ya tenemos aquí nuestro modelo lo echamos para atrás vale y ya tenemos ahí la puerta no así no vamos a hacer nosotros tenemos que tener en cuenta todo ese tipo todas esas cosas de los detalles y meternos darle un poquito de espacio para que no quede justo a ras lo que a la hora de trabajar la arquitectura es muy importante que haya volúmenes que haya distancias que no haya simetría exacta sino que el modelo trabaje de manera diferente por ejemplo aquí tenemos ya este espacio que tenemos que desactivar el clipping para poder moverlo un poco hacia adentro y ahora cerrarlo pero ya nada más que habiendo hecho el hueco se trabaja ya de manera diferente se ve de manera distinta no solo eso fijaros como esta misma imagen la puerta tiene una distancia diferente una está un poco más despegada de arriba y tiene más sombra el trabajo de este tipo de cosas es lo que da el realismo vale las imperfecciones es lo que te da el realismo y estos pequeños movimientos que cambia la sombra cambia la iluminación es lo que mola al final en un proyecto luego vamos a voy a coger y duplicar esta cara vale la duplico bueno no hace falta que la duplique no haría falta voy a duplicar esta arista nada más y me la llevo hacia arriba y esta cara de aquí me la llevo un poquito hacia atrás vale ahora voy a duplicar esta me la llevo hacia atrás igual y ahora hacia arriba y esto me la llevo hacia acá tenemos ahí la altura hasta donde se había quedado eso nos lo llevamos pongamos hasta aquí y esto me lo elimino para el modelado de mobiliario y todo eso es muy rápido no tenéis que repetirlo y hacerlo todo una y otra vez si ya habéis hecho un modelo como este que tiene el grosor bueno tiene la forma que queremos incluso esto era más más gordito de lo que necesitaba si lo hemos hecho una vez para qué vamos a volver a repetirlo lo cogemos lo duplicamos vale y lo colocamos aquí arriba me lo llevo un poco más a la derecha esto tendrá que estar aquí la selección y esto un poco más hacia atrás y aquí abajo lo mismo vale selecciono en este caso vale voy a seleccionar la puerta entera lo pongo así planita y me la lleva para allá vale en vez de ponerlo justo a ras me lo voy a poner un pelín hacia atrás para que tenga la sombra vale y aquí por medio si tengo que quitar es que no sé si he seleccionado bien si esta cara de aquí la borro y ahora si me la junto tengo que activar el clipping vale la parte esta trasera me la llevo para acá y ahora esta balda pues vamos a colocarla a esta altura y esta a esta altura y más o menos si nos colocamos en la cámara como me voy a la cámara no nos fijáis pero más o menos el mueble ya lo tenemos en dimensiones y geometría lo tenemos lo tenemos hecho ¿qué detalles nos faltan? pues nos faltan por ejemplo los pomos para ello vamos a entrar por aquí lo único que voy a hacer es poner el cursor pero ya lo que voy a hacer con esto es me voy a ir a la vista frontal voy a implementar un círculo este círculo le voy a decir que esté alineado con la vista y que tenga pues una serie de subdivisiones en este caso voy a poner 24 y esto le voy a dar un tamaño bastante menor y ya está ahí ¿vale? voy a darle a la F para cerrarlo y me lo separo ya no lo quiero tener en este elemento ¿vale? pero si quería aprovechar y crearlo dentro de este para que el centro fuese el mismo ¿vale? ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es llevárnoslo para acá hacerlo más pequeñito y lo que voy a aprovechar es vamos a hacer la simetría de esto pero también voy a hacer la simetría en Z si veis aquí abajo lo tengo como esto es simétrico es igual tanto para arriba como para abajo me lo voy a llevar aquí y ahora después desactivar aplicaré el mirror ese y ya está ¿vale? entonces tengo esto voy a extruir un poquito para acá vamos a hacer un insert estos pequeños detalles pues pueden pueden estar interesantes si le dedicamos un poquito de tiempo ¿vale? el pequeño detalle hacia adentro hacia afuera tal y lo siguiente que vamos a hacer por hacerlo un poquito más rápido es para extruir yo yo suelo extruir primero y una vez que ya tengo geometría afuera que puedo tener o sea más estrecho o menos estrecho lo que hago para dar la curva esa con control ¿vale? y el botón y el botón izquierdo voy haciéndome lo que es hago la extrusión una extrusión rápida quizá tenía demasiada no sé por qué no me lo selecciona ahí ¿vale? quizá tenía demasiadas subdivisiones en el círculo porque ahora cuando lo subdivida va a tener demasiadas pero bueno y ahora esto os destruyo lo escalo un poquito para que tenga un poco más de grosor esto si quiero lo hachad hachad un poco y lo mismo ¿vale? lo hago así y ahora esto podemos darle una pequeña curva con el Bevel control V y lo curvamos un poco además más o menos tampoco solo para ver la geometría así en general le damos a smooth y aquí ya entra el que cojamos y que le metamos pues un modificador de anda tiene aquí la cara esta cara por eso no salía veis que que tenemos aquí una serie de vamos a poner esto veis que tenemos aquí una serie de triángulos de suciedades estas suciedades nos las genera a la hora de suavizar primero porque está unido está uniéndose al de abajo y segundo porque internamente tenemos vaya una cara y por eso y con un montón de 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 lado y por eso no lo crea entonces borramos esa cara y ahora cuando salgamos vemos que está continuo entonces ya tenemos el modelo este podemos coger y para que esté un poco más cortante le metemos aquí y este igual otra opción en vez de cortarle es eliminar la cara que tenemos aquí aquí dentro esa cara si quedamos que eliminamos esa cara lo que nos va a hacer es que se nos queda totalmente plano yo normalmente lo que hago es elimino esa cara pero suelo extruir y escalar un poquito porque me gusta hacer la terminación que no sea totalmente plano pero bueno más o menos tenemos esto más o menos lo hacemos así y una vez que tenemos el tirador ese ya le damos a aplicar el mirror voy a coger y voy a borrar esto ¿vale? el de ahí al lado y vuelvo a meter el mirror pero ya he hecho lo de abajo ya no me molesta a ver dos preguntillas una de ellas es un poco liosa no la estoy entendiendo muy bien pero la voy a plantear a ver si podemos entenderla que es de salvador la rápida es de albert si has currado en ikea haciendo modelos 3d si si no no he trabajado para gente como si fuera como ikea pero pequeña superficie y cosas así para hacer catálogos y todo este tipo de cosas pero para ikea no para ikea no no me importaría me divierte me relaja y la otra pregunta si la otra pregunta vamos a ver pregunta salvador vamos a ver donde está vale Diego representó se refiere a lo que comentó en un inicio era como hacer biseles en escuadra entonces a ver explico un poco más esto que ha explicado Diego representó el vuelo de esa encimera hacia adelante sin embargo la imagen también retorna por lo tanto si hay bisel este debe girar a 90 grados el ángulo entre ellos es de 45 con un corte y arista viva entiéndese a que se a que se refiere me imagino que es a que el bisel que queda en esa esquina sea de 45 grados aquí en esta esquina es decir efectivamente vale no si es si si hay que hacerlo de ese modo vale no hay problema se puede se podría hacer que esta zona de aquí tuviese el bisel también yo lo que iba a hacer es como no se no se no se si si se refiere exactamente a eso si tiene un ángulo o no vale yo lo que lo que suele hacer con esto y más en este caso es hacer después de meter todo esto se le suele meter lo que es un 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 bebel un modificador de bebel para que tenga un pequeño corte aparte de eso también suavizamos vale para que funcione mejor este para que las zonas curvas pero suavizaremos internamente vale de aquí seleccionamos esa cara y hasta la cara esta de aquí abajo y le decimos hasta esta le decimos internamente que esté suavizado esa cara para que las zonas planas nos queden planas y las zonas cortantes nos queden cortantes también se puede meter con el modificador de estaba de Jessely dice dice Salvador que lo dice porque la imagen retorna la encimera es más ancha no no entiendo por qué a qué se refiere con que retorna no entiendo no entiendo a qué se refiere es más ancha que las puertas perdona perdona Salvador pero es que esto de no ser arquitectos a veces cuesta sí 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 a ver tiene mayor anchura y retorna no sé no sé no sé a qué se refiere retorna hacia la pared quizás que tenga el mismo grosor el bebel en la esquina superior que en la inferior para que haga la curva entera hasta el centro que no haya ningún plano quiere decir aquí o a lo mejor exacto que eso sea una curva completa puede ser eso en la esquina ponte a la derecha la esquina derecha sí aquí bueno aquí ah que es un poquito más ancho vale sí no no queda exactamente a la misma altura que la vale 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 esto es un poquito más ancho así vale es que se va a tener un ojo químico para estas cosas y un poquito más anchillo un poquito más anchillo igual que teníamos arriba que habíamos hecho arriba vale 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 ok bueno ya si nos ponemos con ahí a afinar aquí esto en realidad tiene que tener un corte vale tranquilos está bien está bien la pasa que a veces todas las cosas se escapan es difícil es difícil de entender por chat es difícil de entender esas cosas pero que vamos que todas las cosas que tengáis que preguntar que para eso para eso estamos vale entonces no sé qué es lo que pasa aquí que falta vale pues le damos una anchura esta cara no sé dónde es ah de la la cara justo que hay debajo ahí vale esto tiene un poquito más de anchura esto lo echamos más hacia atrás que no coge hasta ahí y esto un poquito más de grosor hacia adentro hasta ahí vale pues más o menos tenemos ya el el volumen de nuestro mueble vale vamos a meternos ahora con la idea lo siguiente pues ir haciendo los volúmenes estos pequeñitos vale pero son algo sencillo realmente son sencillos para hacer por ejemplo vamos a ver un ejemplo rapidito del tema de las de las curvas para hacer el marco vale podríamos trabajar el tema de las curvas nos vamos a la vista top aquí creamos una curva y con esto le vamos a decir solo no vamos a dar la forma correcta igual que la trama porque no nos va a dar no nos va a dar tiempo vale pero como yo suelo trabajar lo convierto primero en vecto para que esté totalmente recto ya meto el mirror que en este caso también es simétrico y empezaría a darle la forma a nuestro modelo algo que a mi me gusta de las curvas es mezclar tema de curvas 2D o curvas 3D depende para lo que necesite en este caso lo que haría es hacer la curva en 2D ¿por qué? que tiene ventaja la curva 2D cuando vemos aquí que me cierra ¿por qué no me lo haces? esta si me la ha cerrado y esta perdona te lo estaba diciendo pero estaba en silencio por el mirror está por el mirror por el mirror cierto cierto es que justo cuando me lo iba a decir ya lo he visto vale pues con el tema del mirror tenemos el problema ese pero no pasa nada lo que haríamos es o lo trabajamos primero trabajamos internamente ¿vale? y luego aplicamos el mirror yo por ejemplo ahí duplico esto voy a darle la forma imaginaros que tengo que hacer una forma de pues así ¿vale? vamos a hacer lo que sea ¿vale? voy a duplicar esto voy a seleccionar esta la convierto automático no ha quedado muy bonito la verdad no es muy rococó ¿vale? más o menos imaginaros que yo cojo y hacemos algo así voy a duplicar esto lo escalo un poquito ¿vale? me lo puedo traer más para acá y esto lo traigo aquí y ahora directamente selecciono esta y esta le doy a la F esta tengo ahí ah tengo un doble un vértice ahí este y este me lo voy a quitar selecciono estos dos vértices y conforme lo cierro en cuanto se cierra el área veis que está ya pues eso se me cierra lo bueno de esto es que tenemos las opciones para poder darle luego o si no queremos cerrarlo una serie de grosor con tres dimensiones o podemos darle un grosor ¿vale? aquí es para el chamfer pequeño de suavizado y bueno con todo esto podemos hacer ciertas cosas muy bastante rápido e interesantes y las curvas se trabajan muy bien hay determinadas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con curvas y eso sobre todo son la resolución a la que tú vas a sacar el render ¿vale? o el render la curva en sí y la resolución que le vamos a meter si tiene si tiene un bebel ¿vale? ¿por qué? porque si nosotros nos ponemos en modo alámbrico nos fijamos que cuando cuantas más subdivisiones tenga aquí subdivisiones vas a tener y luego si esto tenemos que pasarlo a malla me va a cargar mucho la escena y aquí igual fijaros como en el centro en lo que es en la zona de chamfer cuantas más subdivisiones meta más más resolución meta más subdivisiones voy a tener ¿qué problema podemos tener con esto? que no nos damos cuenta y aumentemos mucho y una vez que a lo mejor bueno nos carga mucho la escena en elementos que no se visualizan demasiado no es necesario y luego muchas veces lo que se suele hacer esto es tomarlo como base para poder trabajarlo después en malla editable entonces si nosotros cogemos y directamente metemos mucha resolución aquí cuando lo convirtamos en malla tendremos una cantidad descomunal de polígonos que no va a ser fácil trabajar entonces tenemos que ver un poco la idea de cómo hacer un modelo que tenga suficientes subdivisiones ¿vale? para que sea visible ¿vale? que quede más o menos agradable a la vista que se vea el volumen y esto lo convertimos luego una vez que 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 está aquí ¿vale? lo convertimos a malla cuando está en malla vemos que ya nos pasa esto que en las triangulaciones que esto se puede regular con control j ¿cómo era? alt j me parece o control t triangula ¿cómo era? no me acuerdo para hacerlo creo que es alt j alt j ¿no? sí sí lo que pasa ahí se lo está haciendo en algunos pero en otros no es que esto no es que no me lo ha pasado sí me ha limpiado esto pero estaba fijando aquí y es que me ha pasado la malla la verdad ha pasado la malla un tanto sucio o sea normalmente no te lo pasa tan mal en esto es tan sencillo como aquí sería tan sencillo como cortar ¿vale? que lo hubiera hecho de esa manera de todas maneras si nos pasa esto al pasarlo lo primero es que esto nos lo pasa ya separado ¿vale? y este elemento también nos lo pasa si consigo seleccionarlo esto nos lo pasa también separado entonces lo que yo suelo hacer es me elimino tanto la parte de arriba como la parte de abajo ¿vale? selecciono todo uy lo borro borro doble ¿vale? ya se me queda en una misma malla y la parte de arriba es la que tiene que cerrarse si le damos simplemente a la F no lo cierra de mala manera pero podemos hacer control T y al J ¿vale? y nos lo limpia pero sigue pasando dejándome algunos algunos sueltos o sea que no uno lo llega a limpiar si no hace eso otra manera de poder hacerlo es ir juntándolo parece que encima la subdivisión no me la he hecho del todo bien me parece porque esto debería de ajustarse bien aquí me he dejado un triángulo y por eso sale malamente ¿vale? pero bueno para hacer un trabajo rápido no lo podemos hacer de ese modo pero bueno lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros cerramos todo esto y aquí vamos a cerrarlo también vamos a cerrarlo para la derecha y para acá cuando hemos pasado una malla con lo que es curva tenemos que pasarlo con una cantidad de subdivisiones bajita en cierto modo que se guarden los volúmenes pero bajita porque luego si vamos a trabajar con subsurface ¿vale? para que funcione vamos a borrar el entorno si vamos a trabajar luego con subsurface va a subdividir más todavía entonces si ya pasamos una cantidad muy grande de subdivisiones y queremos subdividir luego aquí el modelo va a bloquearme directamente lo que es mi archivo y no va a poder trabajarse ¿vale? más o menos que tengáis una idea del tema de las curvas y con esto como veis si queremos hacer cualquier cosita de esta se hace en nada ¿vale? una pregunta una pregunta es una pregunta que hizo Albert antes lo que pasa que ahora que has comentado lo del subsurface y que has estado tocando ahí la geometría de esta curva viene un poco más al cuento Albert preguntaba si tienes en cuenta la topología mientras estás modelando para a ver si son muebles como estos si es para arquitectura y son muebles como estos me da un poco igual instintivamente me sale arreglar ciertas cosas de topología o dejar malla limpia no hacer guarrería pero para lo que es arquitectura no es algo que realmente me preocupe si tengo que porque normalmente no subdividimos cuando son geometrías así no metemos el subsurface ni nada similar lo que solemos hacer geometría son geometrías planas metemos o metemos modificador de bebel para suavizar en la esquina o lo hacemos manualmente pero no solemos meter muchos modificadores de subsurface para determinadas cosas ya luego cuando son objetos un poco más orgánicos y cosas así si lo podemos meter y evidentemente en ese caso si tendrá una topología limpia para que pueda suavizarse correctamente para que en la esquina funcione bien para que en el cambio de orientación de una malla funcione bien pero si nosotros lo que estamos trabajando es para objetos más planos más de geometría de arquitectura las paredes de los edificios y de la estructura y todo eso tenemos que hacer una malla más o menos limpia pero no es imprescindible que tenga una topología perfecta no nos preocupamos tanto por eso porque luego el resultado no se va a ver tan influenciado según una superficie plana la malla que haya dentro puede que tenga imaginaros por aquí pues tenga una malla que tenga triángulo que tenga lo que sea puede no nos va a influenciar tanto pero a mí normalmente es que eso me los que me conocéis a la hora de trabajar y de y de enseñar no me gusta mucho me come por dentro cuando veo una malla que está un poco más sucia o que no está bien orientada o definitivamente la intento limpiar pero no es preciso para la arquitectura en cambio si trabajásemos para animación para animación si hay que tener muy en cuenta lo que es la orientación de la malla porque puede tener deformaciones puede tener para meterlo también para el tema de física de fractura y todo esto para tener una buena deformación a la hora de de que son un poquito más cartoon o más deformados determinados elementos entonces hay muchos estilos de trabajar la arquitectura yo he visto trabajos de gente de Blue Sky que son mallas súper súper sucias y salen en cine pero a mí es que a mí me duele no sé si te pasa a ti también cuando ve una mallada esa es que a veces me descubro a lo mejor media hora retocando una malla que no se va a ver o que a lo mejor se va a ver de fondo desenfocada pero es que sabe mal lo que pasa es que si es verdad lo que comentas tú que a lo mejor ves una malla en una película que es una malla súper sucia pero hay que tener en cuenta que no solo es el hecho de hacer una malla limpia sino que a lo mejor esa persona estaban ya en una fase de producción en la que tenían que ir súper rápido y mira si da el pego en pantalla adelante porque quedan otros 100 modelos por hacer no se pueden parar a limpiar exacto exacto preguntan aquí dos cosas relacionadas con esto y las caras que no salen en el render en el render en la parte de atrás de las cajas y cosas así ¿estas caras se borran? si nos ponemos muy finos podríamos borrarlo pero no merece la pena no hay una cantidad de malla que vaya a afectar en el render no se suele tampoco no se suele borrar perdemos más tiempo en borrarlo que lo que nos va a perjudicar que es mínimo además lo que no se visualiza en pantalla no carga depende también de los motores y todo eso el proceso de carga es diferente bueno es que es como todo pero si normalmente no se borra para no hacer perder tiempo también tenemos que pensar un poco en cómo lo queremos nosotros modelar para qué lo vamos a utilizar si yo sé perfectamente que es lo que os decía antes el interior de esto creo que se va a abrir sé que se va a abrir si sé que se va a abrir lo voy a modelar pero si no es que ni siquiera a lo mejor le pongo detrás ni balda ni la pared ni nada ¿vale? aquí la parte de la de la mesa las patas le hago lo que se vea la parte de abajo me voy a poner aquí hacer la ornamentación de las patas como quedan no, si no se va a ver ¿vale? claro este es un poco como los ejemplos de cine en los que hay un escenario y a lo mejor el típico escenario del oeste que están los dos vaqueros ahí en el medio de la calle con las pistolas pero los edificios que se ven a los lados a lo mejor solo son la fachada con unos pilares para sostenerlas por detrás no está toda la geometría iba a decir no está toda la estructura hecha porque no se va a ver en ningún momento de la película otra pregunta que había aquí era ¿esto no tiene influencia a la hora de aplicar las texturas? me imagino que esto se refería a que la malla pues tenga triángulos y este tipo de cosas bueno a la hora de lo que a la hora de texturizar el problema principal que nos podemos encontrar es si queremos texturizar de manera entre comillas podemos decir procedural o sea repetitiva que le abrimos una malla da igual para que veáis un ejemplo por ejemplo yo tengo por ejemplo yo tengo este modelo ¿vale? este modelo para si yo quiero hacerlo rápidamente un texturizado rápido que ponerle una textura de madera ¿vale? podría meterme directamente seleccionarlo todo vamos a abrir aquí para que se visualice para lo de la para el UV y un modelo de este directamente puedo coger darle aquí el automático al smear y ¡pum! lo coloco se me abre como son caras que realmente tienen un ángulo entre ellas que no va a tener una continuación de lo que yo pinte aquí me va a salir aquí abajo y quiero que me salga o lo que sea lo hago así y se me abre y son caras independientes ¿vale? estas son caras por separado y se hace súper rápido para el tema del mobiliario y luego lo que se puede hacer es reorganizarlas girarlas para que quede la orientación de las vetas correctas y todo eso no nos afecta ¿vale? no es no es prescindible que esté tan tan limpio pero que no va a molestar pero ¿qué pasa? si yo este modelo quiero hacerlo como por ejemplo como el gran Juan Siquierre ¿vale? que hace proyectos brutales que a mí me encanta que es una máquina y tiene un canal y tiene un canal de YouTube de tutoriales para para modelar un gometrazol y cosas así sí, sí, sí cosas así que te tiras todo el día pensando ¿cómo ha podido hacer eso? no, pero es un es un súper súper crack ¿vale? y sus trabajos de fue uno de los primeros podemos decir uno de los primeros artistas 3D que hacía infografías realistas pero no solo representaba el modelo muy bonito ¿no? sino que le ponía todo tipo de imperfecciones y que el cambio de concepto de hacerlo todo perfecto limpio o hacerlo real ¿vale? con sus suciedades con sus imperfecciones con su su vida entonces si queremos hacerlo de esa manera esto en cierto modo no nos vale porque al abrirlo de este modo podemos hacer luego que con el el nodo en cycle por ejemplo con el nodo en mapping podemos repetirlo y que sea la textura más grande más pequeña pero no podemos pintar en una zona en concreto y decir y meterle una suciedad en una zona en concreto para hacerlo de ese modo tendremos que coger e ir cortando la zona cortando la zona metiéndole las costuras y diciendo pues quiero que se corte por aquí por aquí por aquí y después desplegarlo ¿vale? hacer el automático y desplegarlo evidentemente como no tiene costura sale malamente pero imaginaos que esto está desplegado bien y una vez que está desplegado bien es cuando nosotros en esta textura de aquí empezaríamos a pintar y a darle todos los detalles entonces si nosotros tenemos una malla sucia unos triángulos y cosas así es más difícil de hacer ese tipo de cortes pero si haces una malla que tiene una buena orientación que su luz funciona el corte que tú vas a dar va a ser muy evidente mucho más fácil para trabajarlo ¿vale? entonces siempre que podáis trabajar con malla limpia a mí personalmente me gusta muchísimo más luego también pues evidentemente si tiene triángulos pues para la hora de hacer deformaciones si queréis meterle modificador de displacement y todo esto se va a ver mal ¿vale? se van a ver sombras se van a ver la malla que entonces cuando dices este tío no trabaja tan bien como creía ¿vale? y cosas así pero ya si trabajáis para animación para animación siempre van a exigir que la malla esté limpia que funcione bien y que se deforme bien y si ya es animación de personajes ya ahí tenéis que tener los conceptos muy 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 claros ¿vale? perfecto ¿alguna preguntilla más Oliver? hay aquí un par de ellas que me estoy guardando para el final vale son las dos y media son las dos y media son las dos y media tendríamos que ir terminando para hacer una paradita para comer antes de la charla de las cuatro vale el tema de si queréis resolvemos las dudas esas que tengáis y lo del sofá pues si si le parece bien a Oliver luego hago un pequeño tutorial solo con el sofá ya por mi cuenta y lo paso se lo paso a Oliver para que lo componga en la misma videoconferencia si quieres no habría ningún problema en durante estas semanas organizar a otra hora una segunda sesión de estas si quieres para hacer esa parte venga vale 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 lo que tú prefieras lo que tú prefieras vale vale al final lo miramos lo iba a hacer así luego lo miramos vale para lo que vaya necesitando si vemos que se puede ajustar alguna fecha que esté libre lo hacemos y si no pues hacerlo de tutorial sin ningún tipo de vale vale ok ok pues entonces nada a decirme a comentarme preguntilla y lo que os puedo echar una mano aquí estoy vale pues a ver voy entonces con estas dos preguntas que tenemos aquí desde el principio que son un poco o sea que cuesta un poco responder y que no eran relacionadas exactamente con lo que estabas haciendo primera una pregunta de planemo visual para el aprendizaje de un alumno en 3D desde cero ¿qué puntos positivos recomendarías de Blender con respecto a otros softwares? vale para mí Blender es más versátil ¿vale? es muy fácil de de manejar cuando lleva un par de semanas controlándolo ¿vale? porque la curva de aprendizaje en Blender siempre ha sido muy compleja más difícil que en otros softwares en otros softwares pues es muy fácil hacer determinadas cosas muy básicas pero luego se queda todo mucho más lineal cuesta mucho más aprender o evolucionar en Blender es al contrario en Blender cuesta mucho empezar a lo mejor porque que te enseñen los fundamentos y una vez que tengas los fundamentos y los controles y todo eso el aprendizaje es brutal es muy rápido va todos los días va aprendiendo cosas nuevas va moviéndote y para mí el tema del flujo de trabajo de aprendizaje es una de las cosas principales que a mí me encanta de Blender luego el área que más me gusta me parece que es más potente que que la gran mayoría de software el modelado tiene miles de herramientas de modelado entre las que tiene ya implementadas las cloadas aunque están externos todo eso para mí es de lo mejor el flujo de trabajo y de movimiento la fluidez que tiene las herramientas tan potentes la opción de trabajar con modelado tradicional y cambiar en un segundo a escultura para dar un volumen sin tener que meterme la geometría sino simplemente mover todo eso para mí es algo realmente alucinante y la parte del modelado me encanta me encanta por encima de yo creo que de todos los software que lo he probado el que más me gusta luego tiene otras áreas que también me gustan mucho el Rigman me gusta quizá le falta alguna cosita suelta en comparación con Maya pero Maya es mucho más lioso más como se le va pero Blender tiene una herramienta de Rig muy muy chula muy buena y ahora Daniel Martínez Lara está desarrollando también otra parte mola un montón no sé para uno que empieza sobre todo lo primero que se suele hacer es que el modelado para mí es fundamental y es genial genial vale perfecto bueno aquí han preguntado ya varias veces si hay algún sitio web o algún blog o algo en el que muestres tus trabajos vale pues a ver tengo un tengo un blog bueno tengo un Wordpress un poco más antiguo en el que tengo algunos algunos trabajos vamos a ver vamos a poner por aquí voy a quitar esto que si no vale pero está más está un poco antiguo podemos decir no está actualizado pero en este este Wordpress en esta web tengo algo de lo que he estado trabajando los últimos años está un poco más desfasado pero la verdad que tarda bastante en arrancar no sé por qué pero bueno como veis el estilo cartoon es algo que me llama bastante la atención me gusta mucho para personajes para personajes para videojuegos y haciendo lo que me he estado dedicando los últimos tiempos tengo algo de arquitectura también aunque hay muchas cosas que no se pueden poner reconstrucciones y y bueno principalmente pues un poco en esta página podéis encontrar algo de de lo que de lo que estaba haciendo pero es algo que está un poco desfasado es algo que en cierto modo quiero olvidarme un poco de lo que he hecho hasta ahora y y bueno una cosa que Oliver cuando promocionaba la charla comentaba que a lo mejor decíamos algo había algún alguna noticia o algo muchas de vosotros me conocéis ya por haber estado dando clases durante mucho tiempo en un determinado sitio y bueno os quería comentar que aunque luego ya os lo haré os lo explicaré en la Blende Iberia más más tranquilamente y explicándolo todo bien bueno pues ahora comentaros simplemente que estoy trabajando en un nuevo en un nuevo proyecto es un proyecto de formación es un con la ayuda de 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 gente de profesionales no quiero decir a nadie ahora mismo ¿sí? y y bueno es un un proyecto en el que tenemos muchísima ilusión ahora mismo estamos trabajando en todo lo que es las imágenes nuevas la la web y la verdad que nos hace muchísima muchísima ilusión no os puedo decir cien por cien muchas cosas simplemente comentaros que es un proyecto de con mucha ilusión de formación y y espero que que cuando llegue en tres semanitas veáis os puedan enseñar todo esto en lo que estamos trabajando tan duramente durante durante este tiempo perfecto perfecto estamos pensando ver a ver que nos traes además está muy bien que lo vayas a presentar en la en la Blendiveria ahí de primera mano sí señor sí 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 donde mejor que que con vosotros y lo que y todo lo que me habéis dado a nosotros pues también a vosotros y que lo podáis ver y que podáis opinar y que bueno vuestro apoyo siempre ha sido para mí siempre ha sido importante y yo creo que en general para la gente se dedica a esto sobre todo en la comunidad de Blender es muy importante eso el apoyo el feedback la comunicación y que mejor que en la misma Blendiveria donde va todo el mundo que le gusta a esto y para poder presentarlo así que ya estoy nervioso muy bien muy bien bueno a ver más preguntas que se están acumulando aquí vamos a ver buenas esta es una pregunta de Drac has comentado que has trabajado en reconstrucciones arqueológicas a mí me gusta mucho el tema y llevo unos meses trabajando en ello alguna recomendación para enfocar este tipo de trabajos y ya de paso podrías enseñar algo de lo que hiciste en Blender para ver las posibilidades gracias vale no sé si aquí tengo algo de lo que hice son imágenes sueltas nada más la semilla este es un trailer vale es que no está el vídeo pero bueno recomendación lo primero peléate lo que haga falta vale con el arqueólogo para el que trabajes para que te defina exactamente que es lo que quiere y que él mismo sea el que te dé toda la información de lo que de lo que necesita vale porque muchas veces cuando hemos estado trabajando cuando yo he estado trabajando en este tipo es que tardan un montón va la conexión super mal luego os enseño si queréis cuando hagamos la siguiente ya que hemos dicho que vamos a hacerlo y os enseño algunas de las cosas que se pueden hacer para arqueología y eso bueno primero define muy bien qué es lo que necesita el arqueólogo que te dé las referencias nadie mejor que él para poder decirte qué es lo que necesita o no porque tú no sé si eres arqueólogo o no o has estudiado algo relacionado con eso pero si no que te lo defina bien porque luego llega el momento en el que tú empiezas a trabajar y tú intentas hacerlo de una manera y te empiezas a cambiar y pierdes muchísimo tiempo entonces que te lo defina todo lo mejor posible no das un paso en falso sino que siempre que lo tengas todo muy muy claro que te digan las cosas muy claras para que no haya ningún problema con respecto a por ejemplo trabajo de reconstrucción una cosa que a mí me ha venido siempre muy bien y además que como me gusta es buscarte muchas referencias aparte de lo que él te da porque es lo más seguro que te dé muchos documentos en plan fotografía o planos o reconstrucciones así en plan muy básicos de dimensiones o formas como debería ser pero para materiales para efectos de cámara para todo eso búscate siempre referencias el cine es el punto referencia para nosotros a la hora de trabajar en esto porque mejor que ellos no lo va a saber tampoco no lo va a poder representar nadie porque ¿quién tiene más dinero que un estudio de cine de Hollywood que se dedican millones de dólares para hacer investigación para hacer una película si no lo hacen ellos si no lo representan ellos bien nadie lo puede hacer entonces lo que yo solía hacer es ponerme esas películas que me gustaban o esas series e iba haciendo captura de pantalla en cada una de las cosas que a mí me gustaban ¿vale? y que iba a poder utilizar y así tienes todas las referencias y básicamente eso es lo que yo solía solía hacer y luego ten mucha paciencia porque en el mundo de la arqueología trabajando de otra manera yo he estado trabajando he estado haciendo unos cuantos proyectos de reconstrucción y trabajas en un mundo mucho más pausado mucho más tranquilo y tienes que tener mucha paciencia aunque al final te van a meter la misma presión que te meten todos los clientes de esto es para ayer y lo necesito para allá ¿sabes? Sí, eso es típico lo necesito para ayer y luego cuando se lo envías tardan una semana en contestarte ah, pues mira ahora no lo he podido ver antes y tal pero no te hacía falta la semana pasada sí, sí, sí a ver la leche y respecto a esto pregunta Albert que cómo haces para aguantar a los clientes pesados ¿haces el trabajo o lo dejas? no, hombre mientras que me pague eso es la mejor manera de aguantarlo en el momento que no pagan es cuando ya siempre a ver depende mucho del cliente si lo conoces no lo conoces pero una recomendación que suele ser debería ser la idílica y lo que suele ser normal es cuando tú estás a un presupuesto tú lo que haces es que primero te pagan una parte un porcentaje luego a mitad del proyecto te pagan otra y cuando lo entregas te pagan otra entonces tú esa es tu mejor manera de aguantar un cliente que haya dinero por medio que te hayan pagado ya como como tengas que coger y desde un principio estás trabajando si que te hayan pagado nada para que luego lleguen y tu proyecto se lo entregas en un mes y ellos te pagan a los tres meses y encima te han estado dando por culo el siguiente no lo aguanta entonces intenta poner como mínimo eso que te paguen un poco al principio para poder aguantar el tiempo y tener algo seguro pues habrá muchos clientes también que te dejen tirado habrá clientes que que te que te digan quiero esto siempre intentas que esté todo por escrito si porque es muy fácil que te lleguen a una reunión y te digan no quiero que me haga un interior y que me haga un exterior y que me haga una animación de no sé qué y cuando llevas tres semanas trabajando te empiezan a decir que si le cambia esto le cambia lo otro le has presentado ya al final si analizas le has hecho tres interiores diferentes tres exteriores diferentes porque de tanto que te ha cambiado son imágenes totalmente distintas y luego sabes que encima lo ha utilizado como imágenes diferentes y te ha pagado tres veces menos de lo que te tenía que pagar si tú en un contrato directamente le haces el contrato con él y le dices yo te hago un interior un exterior y una animación ¿vale? de tal y por cada una de estas imágenes tenemos que puede hacer tres modificaciones y una y o una modificación o dos modificaciones y correcciones durante el proyecto pero tienes que diferenciar lo que son correcciones lo que es algo que tú te hayas equivocado o una mala interpretación de un plano o algo similar a que él diga no es que donde hay una cama quiero que haya un jacuzzi ¿vale? eso no es una no es una no es una equivocación ¿vale? eso es una modificación ¿vale? y luego ya lo que se suele hacer es que conforme te van diciendo conforme te en el contrato pones por cada modificación extra tanto dinero ¿vale? es lo que se suele hacer a lo mejor al principio no podéis hacer tanto así de esto se podría hacer no, no, tranquilo se podría hacer una charla entera sobre el tema de tratar con clientes porque esto yo con algunos amigos que son freelance yo he trabajado como freelance también y sigo haciéndolo la verdad es que se aprenden muchas cosas a base de llevar palos y de que te la jueguen los clientes y entonces aprendes de alguna manera como dice Diego ponerlo por escrito para las para las próximas ocasiones ¿no? y hay muchas muchas cosas que se pueden hacer como por ejemplo yo tengo un amigo que lo que hace es dar distintos precios uno de los precios es sin ninguna modificación y otro es las modificaciones salen un poquito más baratas pero dice pues por ejemplo por poner un ejemplo rápido sin modificaciones te cobro 100 euros con tres modificaciones incluidas te cobro 120 entonces el cliente a veces a lo mejor aunque no necesite esas modificaciones prefiere pagarlo así porque a lo mejor si las tiene que pagar una por una en vez de 120 le cuesta 130 o 140 estoy poniendo unos precios totalmente aleatorios ¿no? pero vamos que esto hay mil formas de hacerlo pero siempre hay que tener en cuenta las modificaciones porque como decía Diego antes es que hay algún cliente muy de vez en cuando que le entregas algo y está contento o sea de hecho a mí me pasó una vez que le entregué un trabajo que era un previo no era ni el render final y el cliente me dijo ostras pues ya está genial esto mañana ya lo ponemos en la web y yo dije pero espera espera que no es el render final todavía es una prueba pero este es un caso que me pasó de un montón o sea no es lo habitual casi siempre van a pedir algún tipo de de modificación o cambio o no les va a gustar algo entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos tener un cliente que nos esté pidiendo modificaciones durante dos semanas y sin pagar por ellas claro si no lo hemos especificado claro claro uno en un millón dice Luis sí ¿qué más? vale a ver más cosas vamos a ver ¿qué herramientas de otros programas te gustaría que se colocaran en Blender? a ver por ejemplo pues de de Maya me parece muy interesante el complemento un poco más no te diría profesional sino ya cañero que tiene para el rig me gusta la verdad que me gusta bastante de si Brass pues a lo mejor algunas cosas que están saliendo muy cañeras pero tampoco Blender es bastante bastante potente y si se sabe utilizar se pueden hacer cosas geniales y yo que sé es que en realidad Blender en líneas generales me gusta tanto ¿vale? que ya sería no implementar herramientas completas sino mejor mejorar ciertos puntitos o darle un un punto más ¿vale? como por ejemplo antes no hemos hablado Daniel Martínez Lara están trabajando ahora con las herramientas del Grid Pencil para animación algo se podía hacer algo suelto se podía hacer antes pero ahora la evolución que está teniendo es tan grande que es genial es genial poder utilizar implementando en Blender hacer el Grid Pencil poder animar como si fuera una malla esa esa pintura que tú acabas de hacer y hacer animaciones 2D dentro del programa 3D es una pasada está súper está súper chulo cosas como por ejemplo seguir desarrollando Cycle para que siga teniendo otras cosas que que otros programas que llevan ya muchísimos años tienen implementadas pues desarrollarlo y y y continuar no sé por ejemplo pues no sé la cámara física a lo mejor me molaría mucho que estuviera una cámara física en Cycle en plan como la de Vray más interesantes me parecería bastante chulo no sé es que es ir mejorando más que implementar algo ir mejorando porque creo que Blender tiene podemos decir que tiene de todo vale otra pregunta de Albert la voy a reformular un poquito ¿cuándo te planteaste dedicarte a la formación? pues la verdad que me me planteé dedicarme a la formación cuando vi que que había una cantidad de 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 profesionales de material mejor dicho perdón de material sobre todo en inglés pero no había mucho material en español de calidad podemos decir que a mí que ayudase y mucha gente que yo trabajaba con ellos amigos míos y en este ámbito me decían es que es que no no entiendo inglés no sé inglés y no encuentro tutoriales no sé cómo hacer esto y yo le decía pero si esto es súper sencillo si esto se hace así o esto se hace así no pero es que pues que no encuentro en ningún lado siempre tengo las mismas cosas no sé qué y entonces eso me empecé a plantear como siempre estaba pues eso intentando ayudar a uno estábamos en el estudio de arquitectura y y daba como pequeños pequeños cursitos a algunos compañeros algunas cosas pues vi que eso a mí me gustaba mucho ayudar y que también había un vacío ahí y que sobre todo me daba mucho coraje una cosa a lo mejor habrá gente que no que eso no lo entienda o si son de fuera o a lo mejor lo transmiten también a su mismo país pero a mí me daba muchísimo coraje que proyectos y gente de aquí de España o de mi misma ciudad que yo veía que eran buenos y que para hacer los proyectos que en la misma ciudad que yo tenía para hacer ese tipo de proyectos cogían gente de fuera y eso me daba muchísimo coraje porque decía si es que si aquí hay gente profesionales o gente que yo creo que pueden aprender o pueden hacer lo mismo ¿por qué no intentamos? ¿por qué no no se enseña? ¿por qué no se potencia? todo eso ¿sabes? y no sé era una cosa una mezcla de de situaciones en las que ya me decidí si puedo aportar algo si puedo ayudar por ahí y más con Blender en la comunidad digo si puedo aportar a los hispanohablantes algo de de lo que yo sé pues ahí y ya me lancé y ya me encanta me encanta muy bien pregunta de Francis ¿van aceptando las grandes producciones o empresas el trabajo con Blender y el reconocimiento como herramienta profesional? por una parte sí y por otra no un poco en la conversación en la charla de Sara creo que ha comentado a Oliver algo de de temas de relacionado un poco con esto no sé si a lo mejor que lo he escuchado bien porque estaba día y yo con otras cosas también pero la idea al final es que las empresas tienen un si queremos meternos a nivel de empresas muy grandes Blender tiene un problema bastante gordo y es que cuando una empresa grande tiene una línea de producción lo tiene muy marcado utiliza un software determinado lleva mucho tiempo y tiene ya proyectos en marcha es muy difícil hacer la transición y el salto de un software a otro porque pierden para ellos aunque saliera económicamente les saliese muy bien el hacer el cambio porque tú dices que en licencia y en esto y en lo otro les sale muy caro pero es que a ellos les puede salir incluso más caro la transición el paso de un software a otro entonces es muy difícil implementarlo en unas grandes producciones por eso es tan importante que las nuevas producciones las nuevas empresas que se monten las pymes para publicidad para todo para videojuegos que utilicen cada vez más Blender y lo están haciendo pues van tocando un poquito todos los se van tocando todos los campos cada vez más antes era más publicidad ahora mucho videojuego y cada vez se va implementando más es muy difícil ver en una grandísima producción que utilicen una Blender para para la producción normal pero si lo implementan lo implementan sobre todo en yo conozco empresas por ejemplo Glue por ejemplo esto se me ha ido de Game Love y empresas bastante grandes de aquí de España que utilizan están utilizando Blender pero utilizan Blender para la parte de modelado y para texturizado para lo que es el unwrap el abrir la malla y todo porque tiene un flujo muy bueno y es muy rápido pero sobre todo porque pueden usarlo sin que le moleste a la hora de hacer el rig y la animación un problema muy difícil y por eso tampoco da tanto el salto Blender en grandes empresas es que lo que es el rig que se hace en Blender no es compatible con la animación con otro software lo que tú rigues en Blender lo tienes que animar en Blender entonces esto lo decía Daniel Martínez Lara en una de las Blendiverias anteriores comentaba que el punto de inflexión para utilizar un software y otro muchas veces estaba definido en el rig el programa en el que haces el rig es el programa en el que tienes que terminar la producción cierto el modelo es muy fácil exportar un OBJ y pasarlo a otro programa es muy fácil hacer las UBs de un objeto y pasarlo a otro programa pero una vez haces el rig significa que lo tienes que animar en ese programa y prácticamente hacer el render ahí porque es muy probable que si lo pasas a otro programa se rompa claro y entre programas de Autodesk puede funcionar mejor por el formato FBX y todo esto pero cuando ya nos pasamos a utilizar Blender es difícil es bastante complicado bueno no sé si estoy me estáis viendo la cara o no me estáis viendo la cara si 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 te vemos te vemos yo que estaba aquí a mi bola bueno lo que estaba comentando por ejemplo no sé si fue los de Epic Epic Game hace un par de años metieron dinero en la fundación Blender para que lo que es el exportador con Unreal empiezas a trabajar más en ello y todo y eso va a aportar muchas mejoras y mucha bueno para poder implementarlo en producción a Blender pero realmente hay que pensar más que Blender tiene un potencial y un futuro muy grande en pequeñas y medianas empresas a ver no nos tenemos que centrar siempre en que se tiene que ganar si si lo utiliza que sé si lo utilizan en Dreamworld o lo utilizan en Pixar o lo utilizan en cualquier estudio grande en Laika o lo que sea cada uno si lo utilizan ellos es que es bueno si no no vamos a poder trabajar que va podemos trabajar y es que además estas empresas grandes muchas veces utilizan Houdini para las partículas XSI para cierto tipo de modelos Maya para la animación Renderman para el render o sea utilizan el mejor programa para cada una de las cosas y que no es solo que utilicen Maya sino que es un Maya toqueteado y trasteado y hecho individual para ellos cambiado totalmente diferente exacto como por ejemplo lo que comentaba Sara esta mañana que decía pues que estaban utilizando XSI claro a mi me sorprendió porque XSI hace ¿cuánto? hace 5 años que no existe XSI o sea que se dejó de desarrollar o sea lo compró Autodesk XSI se dejó de desarrollar hace 3 años me parece que estaban en producción 3 años me parece sí sí claro bueno pues para mantener mantenían todavía la misma versión pero no se desarrollaba más claro pues decía Sara que estaban utilizando la última versión que estuvo a la venta ¿qué pasa? que un estudio de estos a lo mejor ha invertido miles de dólares o millones incluso en desarrollar herramientas específicas para este software que les viene bien a su producción entonces es lo que decía Diego también cambiar ahora Blender significaría volver a desarrollar esas herramientas formar a los trabajadores para que utilicen Blender y que utilicen estas herramientas en Blender hacer una transición de esta envergadura es muy grande y sobre todo cuando en estas empresas grandes no utilizan Maya sino que utilizan pues efectivamente la versión totalmente customizada de Maya con sus propias herramientas y cambiarla o cambiarla a Blender a veces a lo mejor son ciertas herramientas que no estarían soportadas en Blender o que Blender no tendría el potencial para adaptar esas herramientas por la razón que sea entonces es muy difícil pero bueno también es verdad lo que dices tú que también hay que mirar un poco a las pequeñas y medianas empresas porque al fin y al cabo ILM Pixar yo que sé Double Negative de estas hay unas cuantas empresas que están siempre ahí pero es que hay cientos de empresas o miles de empresas pequeñas y medianas que no se conocen pero luego son las que hacen una gran parte del trabajo y muchas veces cuando vemos los créditos de una película fijaos porque a lo mejor dicen no que ILM hizo los orcos de Warcraft sí pero es que hay una pequeña empresa que hizo los efectos de magia de tal escena hay otra pequeña empresa que hizo las plumas del águila hay otra pequeña empresa que hizo un castillo el trabajo siempre se divide un montón y hay un montón de pequeñas y medianas empresas divididas por el mundo que hacen muchas partes del trabajo bueno y esas pequeñas empresas tienen normalmente más versatilidad para estas cosas de utilizar otro software o hacer cambios y este tipo de cosas vale vamos a ver otra pregunta de Jesús Marino desde mi punto de vista solo UV Layout está a la altura de Blender en lo referente a UV Mapping pienso que Max, Maya, XSI Lightwave, Cinema 4D y Houdini van uno o dos pasos por detrás aunque tengan Mapping y similares ¿qué opinas al respecto? cuando digo UV Layout me refiero al software de Hedus sí 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 la verdad que una de las cosas que a mí me gustaron más cuando empecé a utilizar Blender fue el UV Mapping la facilidad que tenías para poder abrir y la libertad de poder editar y las herramientas que tiene que tiene Blender la verdad que a mí me paga un montón me parecía que lo último que había utilizado más era era 3D Studio para Mapping y bueno no tenía nada 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 que ver era totalmente un mundo una complicación constante y poco muy poco muy rígido todo y con Blender la verdad que sí que me ha gustado siempre mucho y a mí me hace mucha gracia cuando salen las nuevas versiones de Maya 3D Studio de programas así y salen novedades de las 2016 y empiezan a poner cosas que yo digo pero si es que eso llevo haciéndolo yo 7 años con Blender bueno 5 a 6 años con Blender y si esto está con la versión la versión de Blender en la 2.49 ya lo tenía implementado y lo meten como si fuera algo súper novedoso y en realidad es que ya está implementado y recuerdo recuerdo hace hace quizás hace ya un par de años haya visto una súper novedad de Maya que estaba todo el mundo flipando con esa historia no recuerdo exactamente lo que era pero yo cuando lo vi dije pero si esto es el Sring Rap de toda la vida de Blender y hacía exactamente lo mismo y es curioso también es verdad que pasa al revés o sea a veces que Blender implementa algo que ha estado en otro software durante mucho tiempo y decimos Pauline aleluya eran horas claro el ejemplo más claro el TimeMenu de Blender lo tenía es de Maya una copia del de Maya como quien dice por ejemplo eso y cosas así pero es normal que vayan implementando Blender es un programa que lo raro es el contrario Blender es un programa que está creciendo y que es relativamente joven y que es software libre que lo crea una comunidad y el otro es una compañía que es que se gasta un dineral pero una cantidad indecente de dinero en en hacer el programa en publicitar y gana luego muchísimo más dinero evidentemente y ellos deberían de ser los que tuviesen esa herramienta y los demás como quien dice copiarlo pero muchas veces la gran mayoría es al contrario también es verdad que muchas veces tenemos herramientas en Blender gracias a que alguno de estos software la tiene y algún desarrollador que dice pues quiero practicar y me mola esta herramienta me gustaría tenerla en Blender y dedican su tiempo y se ofrecen como voluntarios y no solo la desarrollan una herramienta similar sino que además la mejoran a veces para que en Blender pues o sea a lo mejor en esa herramienta ha visto algo que no le gustaba y hace que eso sea una mejora a la hora de implementarla en Blender bueno a ver vamos a ver antes estaba comentando aquí David Otero y Ochacón estaban comentando que bueno que existe colada que es un formato que permite exportar animaciones e importarlas y demás también que existe el FBX yo tengo mi opinión al respecto de esto responde tú si quieres luego digo yo la mía no bueno es un poco lo que he comentado antes que no funciona no funciona igual no funciona hay cosas que funcionan hay cosas que se pueden trastear hay cosas que se pueden implementar pero no es un flujo constante de decir me va a funcionar perfecto y voy a tener hablando malamente es un guarreo es un chapú por hacerlo por tener que implementar determinadas cosas de un software a otro se puede utilizar sí pero no es lo mismo que tener un flujo constante de decir si yo me he equivocado imaginaros en Blender nosotros trabajamos estamos haciendo una animación o algo y vemos que nos falla cualquier cosa en el rig pues podemos ir al rig directamente modificar algo intentar adaptarlo o mejorarlo en cierto modo para que esa animación funcione y se quede y tienen más opción o más fluido o el reparto de pesos o cualquier cosa en cambio si lo haces con un exportador ya está es que está cerrando todo eso no tiene no tiene un feedback no tiene un ida y vuelta de arreglar cosas de trabajar en equipo no sé a mí personalmente no creo que le falta muchísimo por desarrollar eso por trabajar lo que estaría genial que pudiese estar pero ahora mismo está bastante flojillo claro además ahí también entra un poco del tema de política y licencias privativas y cosas de estas porque por ejemplo Colada Colada es un formato open source pero no es el estándar curiosamente el estándar es un formato privativo que es el FBX es un formato de Autodesk posiblemente para pasar de 3D Max Samaya quiero pensar que sí pero por mi experiencia con otros casos similares me lleva a pensar que no que no es así que no va a funcionar aunque pasamos de 3D Max a Maya que son dos software de Autodesk y utilicemos un formato propio de Autodesk como es el FBX es posible que nos dé problemas ¿qué ocurre con esto? que Colada es un formato abierto pero a lo mejor Autodesk o a otras compañías no les interesa utilizar Colada les interesa utilizar un formato propio porque es más fácil para ellos de implementar o por la razón que sea entonces a lo mejor tú exportas un Colada de Blender lo importas en otro software y las piernas se le dan la vuelta la cabeza se pone por debajo del culo en fin pueden pasar cosas de así porque cada programa internamente funciona de una manera totalmente distinta los materiales tienen un lenguaje totalmente diferente Blender utiliza Python otro programa utiliza Mel en fin hay aquí una infinidad de cosas a tener en cuenta y el FBX pues Blender por ejemplo ciertas cosas del FBX me consta que no las puede exportar o no las puede importar porque hay ciertas licencias que impiden que no son compatibles con el Open Source recuerdo de hecho que hace hace una temporada hubo un tiempo no sé si si alguno de vosotros os acordáis yo lo yo tuve este problema y es que hubo un tiempo que no recuerdo si era que no se podía exportar o que no se podía importar el FBX porque la licencia del FBX que era privativa de Autodesk no lo permitía no era compatible con Open Source luego se ve que hicieron varias modificaciones en esa licencia y se pudo volver a poner pero aún así está limitado y era que no se podía importar creo creo que sí creo que sí pero bueno que en el momento en el que tenemos que dejar el programa en el que hemos hecho el trabajo es un problema porque como bien decía Diego no podemos acceder al rig y hacer una modificación si hay que cambiar la animación tenemos que ir a Blender cambiarla volver a exportarlo importarlo en el otro programa imaginaos que en el otro programa ya hemos añadido los materiales hecho las V o lo que sea le hemos liado le hemos liado hay que repetir un montón de trabajo entonces siempre que podamos yo intento siempre que se puede mantener el trabajo pues dentro del mismo programa mejor que mejor vale vamos a ver alguna última pregunta que hay por aquí vale comenta David que David Otero que las últimas versiones de Max y Maya se vinculan los programas y puedes linkar cosas de Max a Maya pero falla un huevo que es interesante poder exportar a motores de juego con Blender también antes comentaba alguien que a lo mejor podías exportarlo a Unity y renderizarlo con Unity bueno al respecto de esto tengo una experiencia cercana porque hace poco hice unas pruebas muy extensas de estoy trabajando en un proyecto con Unity y estábamos haciendo unas pruebas muy extensas de probar distintas opciones de Blender para ver si están soportadas en Unity pues coger por ejemplo un modificador Mesh Deform y ver si funciona en Unity coger por ejemplo las shape keys las deformaciones por ejemplo para hacer expresiones faciales y nos encontramos con que realmente lo único de Blender que soporta Unity es prácticamente el esqueleto y las IK todo lo demás modificadores y todo este tipo de cosas ya no están soportados deformaciones de Maya con lo cual en cualquiera de los casos es muy limitado vale a ver pregunta de Planemo Visual ahora en España hay ciclos formativos en artes interiorismo modelado industrial deberíamos tener un ciclo formativo de desarrollo de videojuegos en la oferta pública de educación y el software debería de ser público tipo Blender Inkscape Kimp etc no sé si hace falta responderlo yo creo que todos los que estamos aquí estamos deseando en cierto modo que se tome un poco más en serio el tema de la formación en España el tema de la formación de profesionales para el tema de pues como se hace en Estados Unidos en Canadá en Francia que sea que realmente no sea como cuando cuando yo comencé que a mí me decían le decía ¿qué estás estudiando? y decía yo animador y decía ah y ahora te vas a ir de barco y hacer te vas a vestir de payaso y digo no no animador de de películas ya lo mueves muñequito sí sí es que eso es recurrente que siempre lo dice y dice es que en esta no se conoce no se no se valora de la misma manera entonces yo creo que sí y algo que que debería de tomarse un poquito más en serio es la la formación que hay hoy en día la formación que hay en en universidades y en institutos que se dé realmente en condiciones que se dé bien yo no quiero que hablando yo hablo ya desde desde el punto de vista de un pensando en un futuro en montar una empresa o una industria en condiciones de animación yo no quiero que a un chaval de instituto o de universidad le den una formación en la que le enseñen a hacer un templo romano y ya está yo no quiero que le enseñen cuatro cosas básicas yo no quiero que le enseñen algo que no va a poder utilizar y que está pagando una pasta por 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 algo básico no yo creo que si se da una formación si se paga un dinero se da una formación en condiciones que sea algo más serio que sea algo que pueda utilizarse después en la industria que pueda ese chaval cuando termine de estudiar esa chica o ese chico cuando termine de estudiar que sea como pues como los americanos o que sea como los canadienses o que sea como que tengan oportunidades realmente de trabajar y no que pagan una pasta por un por un máster privado en la universidad que no enseñan nada no enseñan nada porque aquí estamos en algo íntimo decir las cosas como son a mí me han llegado varias universidades un mes antes de que empiece un máster que ya tiene la gente contratada de varios años me ha llamado para que yo le haga el material le haga el temario y le haga el curso dentro de un mes para que le dé clase durante durante todo un curso completo y eso no es viable es que no es normal es que está engañando a la gente por sacar dinero simplemente y eso no me parece realmente no me parece lógico y se hace muchísimo muchísimo ¿sabes? y a mí eso me me he saltado un poco pero es que me es verdad y yo conozco a varias personas que han que han estudiado y pagado dinerales por por estudiar estos temas y y lo que lo que me suelen contar es frustrante o sea las situaciones que se encuentran el el nivel bajísimo de lo que le enseñan que a veces el el profesor sabe menos que ellos y ellos no saben casi nada o sea es la verdad me ha llegado me ha llegado profesor me ha llegado un profesor de universidad a decirme Diego la semana que viene tengo que dar esto y no lo he visto en mi vida tengo dime tutoriales o dime algo donde yo pueda mirarlo para enseñarle a los alumnos la semana que viene es que es vergonzoso a mí eso me 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 cabreó a mí me cabrea todas estas cosas me cabrea mucho y si ojalá se tomen las cosas más en serio y y se monta una industria en condiciones que luego esa gente cuando salga realmente pueda cobrar el dinero que realmente se tiene que cobrar por esta profesión claro sí 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 bueno yo creo que es un tema que tanto a ti como a mí y como a muchos de los asistentes nos enciende un poco porque porque bueno a mí también me toca decir que una de las razones también por las que me dedico a la formación es porque cuando yo estaba empezando a aprender esto del 3D pues claro yo tenía 15 años y empiezas a ver que 3D Max te cuesta 3.000 euros que si te quieres si quieres estudiar una un poco de animación para aprender tienes que irte a una escuela a Madrid vivir en Madrid y pagar no sé cuántos miles de euros por un curso es que es inviable y esto en escuelas privadas porque en escuelas públicas ahora mismo empieza a haber algún curso por ahí que sí lo implementa a lo mejor en Bellas Artes hay una pequeña asignatura que habla un poco del 3D pero es que en la época en la que yo quería estudiar no había nada la oferta de aprender 3D en la enseñanza pública era cero cero patatero y si había algo era penoso o sea que yo llevando unos meses haciendo cosas en casa veía que lo que me iban a enseñar tenía menos nivel todavía o sea porque el profesor a lo mejor era un señor de 50 años que le dijeron mira que ahora tienes que dar 3D y el tío pues cogió el programa y pues mira les voy a enseñar a los alumnos a poner aquí unos cubos y ya está y eso es 3D era no sé es muy muy peroso de hecho hace unos años quien quería dedicarse al 3D la única manera viable era ser autodidacta sí bueno pues nada yo creo que lo vamos a dejar aquí porque son las las 3 y 20 yo todavía tengo que comer y a las 4 tendremos la siguiente así que así que nada a los asistentes pues nada nos vemos a las 4 los que los que queráis y Diego muchas gracias por tu tiempo y por la charla ya hablamos para la siguiente sesión vale muy bien muchas gracias a todos por estar ahí espero que algo hayáis podido aprender seguro que sí muy bien pues nada un abrazo Diego hasta luego a vosotros hasta luego a vosotros Gracias.